... Finalmente llegó el día de los alegatos y la sentencia, en la causa que se le sigue a Nilda Cibale, la austetra de 80 años juzgada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, por los delitos de supresión y ocultación de identidad y sustracción de tres bebés durante las décadas de 1969 y 79. Condenando a Nilda Domina Cibale, de las demás condiciones personales asistidas a la pena de 12 años de prisión con accesorios legales. Son lágrimas de alegría y satisfacción al escuchar una decisión que esperaron mucho tiempo y parecía que nunca iba a llegar. Nilda Cibale de Álvarez tiene 80 años y por eso, por su edad, va a estar en prisión domiciliaria. Luego de que Telefe Noticias revelara su historia, aparecieron otras personas con la misma incertidumbre sobre su origen. Siento que se está empezando a hacer justicia. Este es el primer paso de Andrea, Clara Liz y yo, de empezar a hacer justicia. Después vendrán los demás, que son muchos los que quedan. ¡Gracias! 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 En las preguntas anteriores estuvo tanto la Secretaria del Tribunal, María Marta Rosantos, como la doctora Romina Greco, quien ahora continúa como Secretaria. Ya estuvo presente la doctora Romina Greco. Ahora sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entiende la querella que a lo largo del debate se ha acreditado con la certeza apodíctica que requiere esta etapa las conductas que oportunamente fueran imputadas a la señora Nilda Gomila Cibale y que fueran descriptas en el requerimiento de la liberación a juicio, por lo que vengo en este acto a integrar dicha acusación. Imputo en consecuencia a Nilda Gomila Cibale, sin apodos, Argentina, nacida el 2 de octubre de 1932 en la capital federal, DNI 2.630.931, hija de José fallecido y de Hortensia Rita Reynoso, fallecida también, viuda, instruida, jubilada y domiciliada en la calle Franklin, número 1967, quinto piso, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos que le imputo son los siguientes, considero que se encuentra aprobado que ella suprimió la identidad de Clara Liz, quiero hacer previo una aclaración expositiva, me voy a referir por separado a los hechos que damnificaron a Clara Liz, a Andrea y a Patricia y posteriormente la calificación jurídica y todo su desarrollo más, digamos, la conclusión del alegato a la hora de continuación. Entonces, la primer conducta es haber suprimido la identidad de Clara Liz Pereira, siendo esta menor de 10 años, a través de la inserción de datos falsos en la constancia de parto original que se encuentra reservada en Secretaría, extendida con fecha 2 de marzo de 1978 a las 16 horas, que es la supuesta fecha de alumbramiento, donde se la hizo figurar como recién nacida e hija biológica de Lidia Matilde Pereira cuando no lo era. A su vez, también considero que se encuentra aprobado que ha participado, una participación necesaria en la sustracción, retención y posterior ocultamiento de esa menor del poder de sus padres y haber participado en la sustracción, retención y ocultamiento de la menor del poder de sus padres, de padre y madre, y haber participado necesariamente en la ulterior falsificación de los documentos públicos que hacen a su filiación y a su identidad. Me refiero a la partida de nacimiento, o al acta de nacimiento registrado bajo el número 259, de fecha 20 de marzo de 1978, por ante el registro de las personas de delegación González Catán, y en cuanto a la identidad, al documento DNI 26.363.929. Obtenido estos documentos sobre la base o a partir de la constatación de parto adulterada por Sival. En cuanto a la prueba testimonial, el primer testimonio que se escuchó en la audiencia de debate es la declaración de la damnificada de la señora Clara Liz Pereira. Ella refirió, digamos, cómo nacieron en ella, cómo surgió su duda respecto a su origen. En relación a ello, mencionó que siempre supo que su madre falleció de cáncer cuando ella era aún en Aveba, tenía aproximadamente ocho meses, y su madre, bueno, conforme también surge del certificado de defunción, falleció a los 36 años de edad, y que en virtud de eso fue criada por sus abuelos, que construyó con ellos una relación o un trato de padre y madre, digamos, respecto de ella, que sus dudas comenzaron en el año 2005, una conversación que tuvo con su abuela Clara López, en la cual, a raíz de una situación, digamos, totalmente incidental respecto de unos vasos, le comentó que esos vasos habían sido un regalo de bodas de quien hasta ese momento ella creía era su madre biológica. Como esta afirmación no coincidía con la versión familiar que ella siempre tuvo respecto a sus orígenes, esto generó dudas en ella y comenzó a averiguar, entonces decidió hablar con familiares. Primero habló con el hermano de Lidia, su supuesta madre, su tío, quien negó, digamos, cualquier duda sobre su origen y vadió, digamos, respuestas en este sentido. Frente a esta negativa, ella no claudicó en su búsqueda por esclarecer su verdadero origen, y fue así entonces que conversó con Norma López, otra tía, quien le aportó mayores datos sobre la enfermedad de su madre y le confirmó efectivamente que había estado casada. Entonces, ella compulsó o analizó los datos insertos en la partida de nacimiento, en su partida de nacimiento, y verificó que surgía que ella había nacido en González Catán, en una casa ubicada en la calle Mariano Acosta, y que eso le llamaba muchísimo la atención, o le llamó muchísimo la atención, porque toda su niñez y su vida, digamos, se desarrolló en el barrio de colegiales y mataderos, o sea, ella en sus primeros años de vida vio en mataderos y luego en colegiales, por eso no había ningún nexo con la localidad de González Catán. Conscientemente, bueno, siguió con la averiguación sobre su origen, y en un momento Norma López le reconoció que ella era adoptada y que, bueno, había un pacto de silencio en la familia, ella refirió que el tema Lidia ya de por sí era tabú, y que el tema de su origen, digamos, había un pacto de silencio que se mantuvo a lo largo de 27 años. Ella recién en el 2005, digamos, comenzó con estas dudas. Una vez que se rompió, digamos, este secreto familiar también guardado, posteriormente esta situación fue confirmada tanto por Héctor Pereira como por su abuela Clara López. En cuanto a cómo llegó ella al domicilio de mataderos o a la familia Pereira, según supo, digamos, a través de estas personas, su abuelo Orestes Pereira, tenía un hermano Fernando, que a su vez tenía dos hijas, Nilda y Norma Pereira. Nilda había trabajado con una partera y ella tenía en relación con una partera cuyo consultorio se encontraba ubicado en la localidad de González Catán. Entonces es a través de estas personas que entablan, digamos, un nexo con la partera y obtienen a la menor y se paga a cambio de ello un precio importante para aquella época que era el equivalente a un automóvil cero kilómetro. Bueno, en función de la fecha de nacimiento, el mes de marzo del 78, Clara List concurre a abuelas de Plaza de Mayo, se realiza los correspondientes análisis de ADN y el resultado del cotejo pericial da que no había vínculos, digamos, que no había ningún resultado positivo respecto a los grupos familiares que están registrados en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es así que ella, digamos, refiere que tuvo una sensación ambigua y que creo que es importante para poder dimensionar, digamos, la magnitud del daño que se le ha causado. Es un punto que, por un lado, sintió alivio, pero, por otro lado, también, digamos, sintió una sensación negativa o displacentera en punto a que eso la alejó mucho más o aún más de poder conocer con certeza cuál es su verdadero origen, ¿no? Por cuanto, en estos casos, al no existir un banco de datos que pueda, digamos, recopilar esta información, difícilmente ella pueda en algún momento conocer su verdadero origen a excepción de que alguna persona aporte datos. Entonces, su situación en ese punto es aún peor, digamos, en punto a la averiguación de su origen. Bueno, con todos estos antecedentes, ella tiene una reunión o un encuentro cara a cara con Norma Pereira. Le confirma, efectivamente, que su madre estaba enferma, que quería tener un hijo y que se la obtuvo a partir de la gestión de esta partera. Le comentó que en aquel entonces había jovencitas que querían abortar y que las llevaban, digamos, o las determinaban a llevar el embarazo hasta el final para luego entregar a esos chicos a cambio de dinero y que ella la tuvo calentita en los brazos, por lo cual, digamos, según le había referido en esa oportunidad, probablemente hubiera estado presente en el parto. Y la desalentó en pos de seguir, digamos, buscando esclarecer su verdadero origen al decirle que la partera se había ido a Estados Unidos y que no vaya, digamos, a hacerse los estudios a abuelas de Plaza de Mayo. Esto creo que es importante por cuanto, bueno, demuestra la intervención de Norma Pereira y el interés en que ella no pueda esclarecer o que no continúe, digamos, indagando sobre su verdadero origen. Lo que sumado a las contradicciones que se aprecian en la declaración testimonial de Norma Pereira y a la situación advertida por el fiscal en punto, digamos, a la situación comprometida en punto de una posible autoincriminación de la nombrada, creo que abre dos alternativas al tribunal en punto a considerar o bien que tuvo una intervención en los hechos aquí investigados, es decir, en la supresión de identidad, en la sustracción, retención y ocultación y en la falsedad ideológica, a lo cual también es pertinente mencionar que en la documentación, tanto en la constancia de parto como en la primera documentación personal que tuvo Clara Liz, figura su domicilio. Entonces, como decía, habría dos alternativas. Una es considerar su participación en estos hechos o bien, si esto no fuera así, la otra variable sería analizar la presunta comisión del delito de falso testimonio en punto de haber afirmado falsedad o callado o negado una verdad, situación que también creo que se puede extender a Nilda Pereira. Pero volviendo a lo que aquí nos atañe, ella entonces tiene esta primer encuentro, esta primera versión, y frente al resultado de la huelga de Plaza de Mayo, reconduce la búsqueda y busca la ayuda y la orientación de la Dirección General del Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires, en la persona de los doctores Gallo, su director, perdón, el doctor Inchavorre, su director, y la doctora Gallo, quienes las asesoran y las orientan en la búsqueda, y es así que inician una medida autosatisfactiva, buscando en primera instancia, digamos, determinar su origen. Como se vio a lo largo del debate, este no es un hecho aislado, sino que son numerosos hechos los que tienen como común denominador a Cibale de Álvarez. Claraliz los mencionó, con nombre y apellido en la audiencia, se trata de María Cecilia Pons, Javier Cava, Anabella Fernández Euletsch, María Celeste Topich, Silvana Villanueva, Silvio Expósito, y Luis Santángelo, o sea, hay 12 hijos, y hay a su vez una madre que aquí declaró, que es la señora Marta Pérez, quien también, digamos, tiene dudas sobre la suerte corrida por su hijo. Volviendo a la relación con Norma Pereira, ella mantuvo un segundo encuentro, esta vez fue en la casa de González Catán de Norma Pereira, se encontraba presente ahí también Nilda Pereira, y esto es importante, digamos, también, cotejar la versión aportada por Claraliz con el testimonio posterior tanto de Norma y Nilda, quienes niegan, digamos, haber, en un caso, conversado sobre el tema de su origen, y en otro caso, haber siquiera, digamos, estado presente o mantenido en la conversación al respecto. Ella, en esa oportunidad, bueno, vuelve a increpar a Norma y Nilda para obtener datos que la permitan reconstruir su identidad de origen, lo cual, digamos, es un intento que no prospera, pero a través del cuñado de Norma Pereira es llevada a recorrer el barrio. Ahí toma conocimiento de que la casa de José María Moreno, que figura, digamos, como el lugar de alumbramiento y atención del parto, que era propiedad de, o que había sido alquilada y posteriormente propiedad de la familia de Cibale, había sido comprada justamente por la familia Pereira, lo cual robustece, digamos, el vínculo que había entre estas familias. En esta oportunidad, ella habló con vecinos y de esas conversaciones pudo, digamos, saber de boca de ellos que en aquellas épocas concomitantes, digamos, con su nacimiento, se observaban movimientos de policías por la noche, había rumores incluso de la existencia de restos humanos enterrados en dicha propiedad y que Cibale tenía nexos o una fuerte conexión con las fuerzas armadas. De más está decir que los padres, o los supuestos padres de Caralís trabajaban en el Instituto Geográfico Militar. Esta situación, digamos, es importante por cuanto también demuestra la cobertura y vinculación que tenía ella, no solo, como se verá después con médicos, digamos, prestigiosos de la zona, a través de su trabajo en el hospital, sino también con funcionarios policiales y gente del Ejército, lo cual en cierta forma demuestra su cobertura y que se ve robustecida y confirmada a través de la impunidad que tuvo durante tantos años. Otro dato a mencionar es que todos los domicilios mencionados a lo largo del debate y que también, digamos, trajo a colación Caralís, es decir, la casa de José María Moreno, el otro consultorio de la calle Esmeralda 941, la casa de Norma Pereira, el hospital Eclisa y la clínica Catán estaban todos en un radio, digamos, muy próximo, lo cual, digamos, demuestra, digamos, el conocimiento recíproco que había entre las personas involucradas en estas cuestiones o maniobras. Finalmente, de la declaración de Caralís, me interesa dejar asentado el dolor a flor de piel que ella, digamos, transmitió a lo largo de su declaración y la trascendencia que tiene de la incertidumbre respecto de poder conocer su verdadero origen, no saber qué día nació, nunca haber sido abrazada por sus padres y una frase que ella, o dos frases que ella refirió en aquella oportunidad fue que alguien cambió el rumbo de su vida en el momento mismo de su nacimiento y que alguien, digamos, la condenó cuando nació y esa persona justamente sí vale, lo cual creo que es importante porque a la vulnerabilidad originaria que tenía ella como menor, esa vulnerabilidad se perpetúa en el tiempo en punto al déficit cognoscitivo que ella tiene respecto de su origen y la imposibilidad casi absoluta de en algún momento poder determinarlo realmente. Bueno, posteriormente declaró Norma López, la tía de Clara Lys, la prima de Lidia, quien confirmó la versión de Clara Lys en un todo, en punto de la enfermedad de la madre, el deseo de esta de adoptar un bebé, que quería Lidia que fuera una nena por cuanto quería que sus padres, los presuntos abuelos o los supuestos abuelos de Clara Lys continúen, digamos, con su crianza cuando ella ya no estuviera en este mundo. También dio una precisión en cuanto al monto dinerario que se pagó para conseguir a la niña, dijo que se pagó 35 mil pesos de aquella época y que parte de ese dinero fue prestado por la madrina de Clara Lys, la señora Rosa Suárez. Confirmó también que los padres de Clara Lys trabajaban en el Instituto Militar, que toda la familia sabía de esta situación y que había un pacto de silencio, digamos, a este respecto. También de que, bueno, al igual que va a suceder, o diría respecto de los otros casos aquí, que aquí se van a analizar, también que la recién nacida y que pudo saber eso por cuanto a los cinco días se le desprendió el ombligo. Posteriormente declaró Nilda Pereira, bueno, su declaración creo que, como dije, es importante y debe ser analizada principalmente también por la reticencia a brindar información y las flagrantes contradicciones que hay con respecto a la declaración de su hermana. Ella dice que limpiaba el consultorio de la Casa José María Moreno, en la Númeración Catastral 371, que eso habría sido aproximadamente durante los años 70 o 71, 1970 o 1971, no lo recordaba bien, y fue tajante y certera en afirmar que Sibale no vivía ahí, que había una habitación y un baño, que ocasionalmente alguien podía pernoctar o estar ahí, pero que no era su residencia habitual y que allí funcionaba un consultorio. Dijo que ella concurría bien temprano por la mañana y que Sibale atendía parturientas o ejercía, digamos, su oficio o profesión durante el horario de la tarde. Sin embargo, bueno, a instancias del tribunal, el señor fiscal también refió que ella nunca limpiaba residuos vinculados con los partos que supuestamente se atendían o que se atendían en ese lugar. O sea que su función, digamos, no estaba clara, lo cual creo que pone en evidencia que ella justamente no quiso declarar sobre extremos que necesariamente debía saber. También negó haber hablado en algún momento con Clara Liz o con su hermana Norma respecto del origen de Clara Liz, lo cual tampoco, digamos, resiste un mayor análisis y que se ve claramente, digamos, contrarrestado por la versión que la propia hermana Norma Pereira brindó seguidamente. En cuanto al origen de Clara Liz, negó cualquier intervención en esta gestión, pero dice que supo que sus padres, bueno, Fernando, habrían sido quienes intervinieron, digamos, y fueron, establecieron el vínculo con la partera, con Cibale. Tanto, bueno, como va a suceder también con Norma Pereira, también confirma la situación de que justamente el consultorio de Cibales fue comprado aproximadamente en el año 1986 por la familia Obregón, siendo que Walter Obregón era el cuñado de Norma Pereira. Posteriormente, declara, bueno, Norma Pereira, su hermana, dice en qué contexto o en qué oportunidad conoció a Norma Pereira, dice que fue en el consultorio o en la casa de José María Moreno 371, que allí tuvo su hija y que esto se debió a una emergencia, que allí no había elementos, o lo cual pareciera que quiere, digamos, en cierta forma sustentar o sostener algún argumento de descargo. Lo cierto es que no aporta mayores datos y tampoco, digamos, queda claro y esto lo voy a reiterar a lo largo del legato de por qué si ese domicilio era supuestamente ese consultorio no era un consultorio sino que era un domicilio que atendía por demanda espontánea de los vecinos que estaba tan próximo a la salita y posteriormente al hospital y quizá por qué, digamos, hacer una operación o un procedimiento de alto riesgo estando a pocas cuadras del hospital cuando lo lógico hubiera sido derivar, digamos, una persona a ese hospital. Ella habla que no tuvo mayor relación con Sibale lo cual creo que también se ve desvirtuado incluso por el propio descargo de Sibale cuando habla de las chicas Pereira y demuestra que conocía dónde vivían y que había una relación que incluso se perpetuó en el tiempo. Dijo no conocer otros lugares donde atendía a Sibale lo cual explica una contradicción con sus dichos durante la instrucción lo cual también creo que debe ser analizado por el tribunal. Negó también haber tenido un rol o una intervención en la entrega de Clara Liz dijo que habían sido nuevamente sus padres quienes se encargaban de todo lo cierto es que ella vivía con sus padres en aquel momento dijo que negó también haber hablado con su prima Lidia respecto a esta cuestión y después tuvo que desdecirse diciendo bueno que en realidad ya como vivía con los padres cuando Lidia ingresaba al domicilio hablaba de que quería tener un hijo y que ella la escuchaba pero que no había una conversación porque en realidad ella nunca le contestaba lo cual también creo que no resiste mayor análisis confirma que había hablado con su hermana sobre este tema y que su hermana estuvo en esa reunión en González Catano o sea en el segundo encuentro que mantuvo Clara Liz con Norma y en ese momento con Nilda Pereira también dijo conocer a Lipovetsky y a Uribe lo cual justamente reitero demuestra digamos el conocimiento recíproco que había entre todas estas personas en cuanto a los testigos que son comunes a todos los casos pero bueno me voy a referir para hacer un desarrollo digamos íntegro respecto de Clara Liz el primer testigo es el doctor Escobar Uribe bueno también refiere como la conoció a Sibale que la conoció en el hospital que en un momento fue jefe de obstetricia y que después llegó a ser director de ese hospital dijo que Sibale no tenía consultorio preguntado que fue por el domicilio de la calle José María Moreno 371 dijo primero no conocerlo y después decir que en realidad había un domicilio particular y digamos profundizando la pesquisa en ese sentido terminó reconociendo que bueno que esa casa particular pertenecería a Sibale lo cual tampoco digamos despierta muchas dudas en esta querella en cuanto a la velocidad del testimonio o la predisposición del testigo porque bueno uno por un número no sabe si un domicilio particular pertenece si es un domicilio particular o un domicilio comercial o a quien pertenece evidentemente a partir de estos dichos él tenía conocimiento de que ese era el domicilio o el consultorio de Sibale confirma que se trataba de una zona carenciada también digamos produciendo una suerte de apoyo a algún argumento defensista aunque creo que como veremos más adelante en realidad es todo lo contrario porque demuestra la vulnerabilidad de las mujeres que se atendían con Sibale y respecto a las cuales le eran sustraídos sus niños y luego entregados a otras personas y el caso emblemático digamos y que creo que ilustró el tribunal a este respecto es el caso de Marta Pérez después también alude a una suerte de principio de confianza o precariedad en el procedimiento de inscripción de los menores lo cual también creo que es un argumento o una versión de los hechos que no encuentra sustento en la realidad y que por otro lado él se refirió a cómo se procedía en el hospital y no en un consultorio o una clínica clandestina o no habilitada y a su vez refirió que esto habría sido así hasta el año 1973 siendo que justamente el supuesto que nos atañe el declaraliz se produjo en el año 1978 o sea que tampoco podría digamos tampoco tendría la entidad que él entiendo pretendió otorgarle a la cuestión que a su vez va a ser desvirtuada también por los testimonios de las obstétricas lo cierto es que quedó también establecido que hubo una larga relación laboral con Cibale y esto es lo que creo que debilita este largo vínculo laboral debilita la credibilidad de este testigo después en función de la probabilidad de casos que se están debatiendo en la justicia a men de los tres que están aquí en discusión concurrió al debate y declaración testimonial Anabella Fernández Eulet a partir de esto yo creo que lo que se encuentra probado es que no son hechos aislados que se trataba de una operatoria digamos sistemática bien organizada se montó una empresa alrededor de estas prácticas ilegales y incluso y esto también lo dijo Clara Liz había como una suerte de know how porque desde el momento que la criatura salía de ese consultorio ya había toda una versión sobre el posible origen que era repetida en todos los casos por los apropiadores y que todo indica que salía justamente de ese consultorio siendo siempre el denominador común la participación de Cibale en la confección de las constancias de parto y en la posterior adulteración de la documentación que hace a la identidad y a la afiliación tornando imposible el restablecimiento de los vínculos originarios creo que la declaración de Marta Pérez que fue muy trascendente desvirtúa esta supuesta versión de que se trataba de madres adineradas que querían deshacerse de sus hijos y que iban a practicarse un aborto y que entonces era llevado el embarazo a término para luego entregarlo a otras personas por cuanto demuestra la vulnerabilidad que ella tenía era una chica de 14 años refirió que en ese momento ella no tuvo comprensión de lo que pasaba fue instancias de la madre unas personas la fueron a buscar la llevaron a ese consultorio en la calle José María Moreno perdón un consultorio en Ramos Mejía que allí un hombre la retuvo que permaneció dos o tres días e incluso que fue amenazada por la propia Cibale quien le dijo que no tenía derecho a ese bebé y que si seguía molestando ella y su madre iban a terminar presas esto demuestra digamos la extrema vulnerabilidad y el aprovechamiento de Cibale que estaba en una situación económica y social digamos superior de la vulnerabilidad de estas personas posteriormente bueno a instancias de la defensa declararon dos obstétricas en primer lugar Patricia Ruiz Díaz y luego Lidia Sánchez en este punto considero que bueno ambas tienen lazos con la familia Cibale conocimiento de larga data con la misma por lo tanto hay que relativizar sus dichos Ruiz Díaz dijo que era practicante digamos que su práctica profesional la inició con Cibale que era amiga íntima de su hija Isabel bueno trabajó nuevamente con Escobar Uribe o sea insisto que vamos con el vínculo de estas personas pero en lo sustancial de su declaración si bien en un primer momento intentó introducir esto de que en aquel momento la inscripción era precaria que no existía la identificadora así que en realidad aparentemente entendía ella que no era un problema o una incumbencia digamos profesional de las obstétricas lo cierto es que también se refirió siempre al ámbito hospitalario y que dijo que cuando no se podía por cualquier motivo acreditar la identidad de la persona se colocaba NN o dice llamarse lo que no se advierte digamos en el formulario y en la constancia de parto y en los otros casos tampoco en las actas de nacimiento respecto de los casos que estamos aquí analizando después es importante también me voy a refirir más adelante pero simplemente decir aquí que ella confirmó los dichos de Patricio Uriondo respecto de la búsqueda que ella había realizado y los contactos que tuvo tanto con ella con la hija de Sibale y con la propia Sibale posteriormente declaró Lidia Sánchez la otra optétrica también digamos un conocimiento de muchos años con Sibale desde el año 1980 que fue jefa de Sibale fue su jefa y vuelvo a decir esto de que no le constaba que allí en el domicilio de José María Moreno funcionara un consultorio bueno llega así entonces la hora de analizar el descargo de la imputada de Sibale lo sustancial creo que ella bueno reconoció que en los domicilios mencionados a lo largo del debate es decir tanto el de Ramos Mejía en la calle Humbold 363 como el caso de José María Moreno 371 y el de Esmeralda en 1941 estos dos últimos en González Catán ella atendió partos desconoció digamos que allí funcionara un consultorio pero habló de numerosos partos dijo que esto era por demanda espontánea y que en realidad era su domicilio pero ella frente digamos a la necesidad o al pedido de los vecinos ella procedía en cualquier día y horario a atender esos esos partos en este punto creo que hay hay contradicciones ella refiere que en un momento coexistió su domicilio en Ramos Mejía con el domicilio en José María Moreno esa casa en José María Moreno habría sido alquilada hasta aproximadamente cuando fallece su marido siendo que un tiempo después su hija habría adquirido esa propiedad lo cierto lo cierto es que siendo que ambos domicilios se encontraban en el partido de la Matanza a no más de 15 kilómetros de distancia y siendo que ella decía que trabajaba en la salita en lo que luego fue el hospital Equisa y que las jornadas de trabajo eran extensas surge poco probable digamos que ella tuviera esas dos residencias como domicilio particular por otro lado también esto debilitaría el argumento de la demanda espontánea porque si ella podía estar en cualquiera de los domicilios era difícil que los vecinos fueran a buscarla a esos domicilios porque era difícil establecer cuándo iba a estar en uno o en otro por otro lado también era extraño que eso suceda si el hospital Equisa estaba tan cerca del domicilio de José María Moreno y también sería raro que los procedimientos se realizaran en ese domicilio con la precariedad que ella refirió a un punto que no estaba preparado para atender un parto que simplemente tenía un maletín una camilla recuérdese que respecto de José María Moreno decía que en la habitación donde dormía el hijo si una persona venía y le pedía asistencia ella improvisaba ahí una suerte de sala de atención y se digamos producía el parto en esas condiciones que creo que ponen en peligro la vida de la madre y del propio hijo estando a pocas cuadras de un lugar donde se podría haber realizado correctamente es más tampoco se entendería por qué las personas o los vecinos concurrirían a ese domicilio y no directamente al hospital que hizo yo creo que todo esto demuestra que evidentemente las actividades que allí se desarrollaban eran clandestinas eran no eran espontáneas sino que estaban previamente acordadas y era por eso que se realizaban ese tipo de procedimientos en esas condiciones por otro lado toda esta versión que introduce la acusada se ve desvirtuada por los propios dichos de Nilda Pereira quien confirma que ahí había un consultorio dice que no vivía en ese lugar y además si cabe agregar que si la señora Cibale realmente en algún momento pernoctara o viviese en ese domicilio de José María Moreno siendo que Nilda Pereira concurría bien temprano a la mañana bueno en algún momento le ha referido tanto o haberse encontrado con los hijos de Cibale o con la propia Cibale ella decía que nunca tuvo ningún tipo de contacto digamos porque cuando ella ingresaba ya Cibale no se encontraba allí que ella ingresaba con la llave lo cual creo que eso debilita digamos absolutamente la versión de la imputada ratifica la situación digamos social de la zona que se trataba de gente humilde al máximo refirió textualmente lo que creo bueno que vuelve a traer a colación en punto a que yo creo que ella aprovechaba esa situación y creo que también es determinante señalar dos cuestiones más una es que ella reconoció que era la única persona que podía extender un certificado o una constancia de parta en el domicilio de José María Moreno me refiero digamos en alusión al acta número 259 y creo que lo mismo se coligio se puede digamos inferir respecto de los domicilios de Esmeralda 941 y Humboldt 363 y finalmente que también digamos creo que tiene incidencia en punto a la clandestinidad de ese consultorio que ella nunca habilitó ese domicilio como un consultorio en punto a la prueba documental o la prueba que ha sido objeto de incorporación por lectura creo que es importante la presentación judicial de la medida digamos la medida autosatisfactiva que ella hizo a instancias de la dirección general de registro de personas desaparecidas de la provincia de Buenos Aires por cuanto bueno demuestra digamos como se inicia la actividad judicial en pos de esclarecer su origen la constancia de parto original el formulario que le fue exhibido a la imputada y que ella incluso reconoció como propio y que además está eso esclarecido o determinado a través de la correspondiente pericia caligráfica el acta de nacimiento número 259 del 20 de marzo del 78 que fue justamente objeto de adulteración y el informe del ministerio de salud de la nación donde surge justamente que ella estaba matriculada como obstétrica y se aporta como nueva matrícula el 3562 el informe del colegio médico de la provincia de Buenos Aires del cual surge que en el domicilio de José María Moreno para la fecha de los hechos no funcionaba ninguna clínica habilitada cuando se podían realizar este tipo de prácticas el PNI de Caralís los dos DNIs que fueron incorporados por lectura al debate me refiero al otorgado digamos su primer DNI del 20 de marzo del 78 y el DNI del 21 de abril del 94 siendo que en ese primer DNI y en el formulario digamos en el antecedente de la expedición del acta de nacimiento en la contratación de parto figura el domicilio de Mariano Acosta 4568 González Catán que es el domicilio de Norma Pereira después los exámenes periciales caligráficos en este punto creo que el informe producido por personal de gendarmería con la participación del perito propuesto de parte propuesto por la defensa es superador al oportunamente realizado por el doctor Millet y creo que la perito Clint Bielen bueno ilustró debidamente al tribunal en punto a que era posible realizar el cotejo y que más allá de la importancia que tiene digamos el hecho de que los documentos objeto de cotejo sean cuetaños lo cierto es que puede determinarse ciertos automatismos o elementos gráficos que permiten digamos obtener un resultado certero respecto de las grafías que fueron objeto de peritación más aún en el caso de personas adultas porque la evolución en la escritura es menor por eso creo que es determinante las conclusiones a las que arribaron los peritos de gendarmería y que a su vez no hubo ninguna objeción o impugnación por parte del perito de la defensa lo cual creo que robustece digamos en todo sentido su conclusión en punto a que la grafía y la firma inserta en la constancia de parto original eran de patrimonio escritural de Siballe posteriormente creo que también ha quedado debidamente asentado a través del estudio de polimorfismo de ADN practicado a través del cuerpo médico forense la inexistencia de vínculo biológico entre Clara Liz y Lidia Pereira cuyo fallecimiento también ha sido debidamente acreditado conforme a la incorporación por lectura del acta de defunción esto es en cuanto a la prueba la evaluación de la prueba del caso de Clara Liz es el turno ahora de Andrea Belmonte acuso también aquí a normas y vales y demás condiciones reseñadas en autos también tres conductas haber suprimido la identidad de Adriana Fabiana Belmonte siendo esta menor de 10 años al insertar datos falsos en la constancia de parto y hacer insertar en el certificado de nacimiento registrado bajo el número de acta 1087 de fecha 24 de octubre de 1969 expedido en el registro de las personas delegación Ramos Mejía donde figura como fecha de alumbramiento el 15 de octubre de 1969 y apareciendo el mismo atendido por la imputada en su calidad obstétrica declarando como padres biológicos a Jorge Carlos Belmonte y María del Carmen Romeo cuando no lo eran haber participado luego en la sustracción retención y ocultamiento de la menor del poder de sus padres padre y madre y haber participado necesariamente en la falsificación de los documentos públicos relativos a la filiación me refiero aquí a la partida de nacimiento registrada bajo el acto 1087 que mencionara precedentemente y identidad de la menor es decir el DNI número 20.983.935 obtenidos estos sobre o a partir de la constatación de parto falso y el certificado de nacimiento adulterado a través del error en el cual se hizo incurrir al oficial público la declaración bueno la primera declaración aquí relevante es la de la damnificada Andrea Belmonte ella refiere cuando empezó a tener dudas sobre su origen casualmente no refiere que haya sido a partir de un hecho externo sino que fue más bien a través de haber atravesado un momento muy particular cuando ella fue madre algo nació en su interior en punto a esta inquietud habla con su tía con Alicia Romeo la hermana de María del Carmen Romeo y ella le confiesa que había sido adoptada que no se lo había dicho antes porque bueno había hecho un juramento a su hermana que ese día el que la fue a buscar a un consultorio o a un lugar en Ramos Mejías fue su padre o sea el cuñado de Alicia Romeo y que ella la recibió en su casa y que posteriormente llegó su supuesta madre del trabajo confirmó el hecho también nuevamente aquí de que se pagó un precio por ella o sea que hubo ánimo de lucro en esta conducta también la situación del pacto de silencio que tiene relevancia en punto a la acreditación del requisito típico de ocultamiento o de ocultación si bien fue a vuelas de Plaza de Mayo por la fecha de su nacimiento digamos no se realizó el correspondiente protejo por cuanto bueno no correspondía y aludió a que otra de las personas que conocían era a quien ella consideraba también una tía pero que en realidad había sido su niñera era la señora Arminda Suárez después declaró aquí Alicia Romeo confirmó todos estos dichos toda esta versión confirmó particularmente y es importante el precio que se pagó e introdujo bueno algo que también había dicho Andrea en punto a que su hermano Jorge había sido obtenido a través del mismo mecanismo dos o tres años antes él tendría aproximadamente de 45 años y habría una diferencia de dos o tres años entre ellos que había sido a través del mismo procedimiento y a través de la misma partera siendo que en su partida de nacimiento también figura digamos que su nacimiento fue atendido por Inglés y Vale declaró bueno después la niñera Arminda Suárez quien dijo que ella trabajó durante siete años en ese domicilio que cuando ella comenzó a trabajar ahí ya los niños se encontraban residiendo con sus padres con sus supuestos padres pero que en virtud de la relación estable de confianza que existía entre ella y María del Carmen Romero en un momento ella le confesó cómo los chicos llegaron a ellos y que también confirmó el hecho de que se pagó y que fue traída Andrea de una clínica situada en la localidad de Ramos Mejía del partido de La Matanza bueno aquí en este punto considero que también debe valorarse lo que ya las consideraciones que ella efectuó respecto del descargo de Sibale agregar que ella decía que al momento de realizar el corte de parto debían consignarse mayores datos y que en las actas digamos de nacimiento solo surge que el alumbramiento había sido en el partido de La Matanza sin mayores datos lo cual también dificulta aún más digamos la determinación o el esclarecimiento del verdadero origen en punto a la prueba que fue incorporada por lectura es relevante como dije el acta número 1087 el 24 de octubre de 1969 el DNI de Andrea 20.983.935 los resultados del examen o del cotejo pericial genético realizado por el Corpo Médico Forense donde se descarta el vínculo biológico con Jorge Alberto Belmonte y con María del Carmen Romeo el informe del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires donde se refiere que pese a que se realizó una búsqueda no fue posible hallar la documentación que sirvió de antecedente para el otorgamiento del acta para el otorgamiento del acta de nacimiento es decir no se contó como sucedía con el caso de Caralís con el original de la constancia de parto el informe del Ministerio de Salud de la Nación donde surge la matriculación de Sibale y el acta de defunción de sus presuntos padres bueno es el caso ahora de el caso de Patricia Uriondo también acuso a la señora Sibale de demás condiciones sobrantes en autos de las siguientes conductas número uno haber suprimido la identidad de Patricia Guadalupe Uriondo siendo menor de 10 años de edad al insertar datos falsos en la constancia de parto y hacer insertar en el certificado de nacimiento registrado bajo el acta 1185 de fecha 25 de noviembre de 1969 expedido en el registro de las personas delegación Ramos Mejía donde figura como fecha de alumbramiento el 25 de noviembre de 1969 a las 12 horas y aparece atendido por la imputada en su calidad obstétrica declarando como padres biológicos a Manuel Uriondo y Sara Souto cuando en realidad no lo era haber participado también en la sustracción retención y ocultamiento de esa menor de 10 años del poder de sus padres y haber participado necesariamente en la falsificación de documentos públicos relativos a la afiliación y a la identidad en punto de la afiliación me refiero nuevamente al acta número 1185 del 25 de noviembre de 1969 y en cuanto a la identidad al DNI 21.125.033 obtenía esta documentación sobre la base de la constancia de parto falsa y el certificado de nacimiento adulterado a raíz del error en que se hizo incurrir al oficial público la declaración de bueno de Patricia ella también refiere cuando nacieron sus dudas respecto de su origen dice que fue en el momento de su adolescencia que ella sufría digamos de ataques de pánico que esto se acrecentó con la muerte de su padre en el año 1995 que su madre había fallecido mucho tiempo o su supuesta madre había fallecido mucho tiempo antes cuando ella tenía tan solo 8 años de edad que en un primer momento ella no indagó demasiado sobre esta cuestión porque pese a la edad de sus supuestos padres lo cual digamos permitía inferir la dificultad para tener hijos su padre le había referido que en algún momento su supuesta madre había perdido un embarazo y que de pronto digamos de regalo cayó ella entendió que había sido digamos a raíz de haber podido tener un parto natural finalmente cuando muere su padre se acrecienta digamos su sentimiento de soledad y comienza a tener ataques de pánico y una conversación con una prima de su madre su tía Vila Roca quien hacía 19 años que no veía y ella ahí le dice que tenía hermanos y que era adoptada ella en un primer momento esto le causó digamos una gran conmoción no comprendía digamos la situación le pide mayores explicaciones y ella le dice no que ella había sido adoptada y que había sido obtenida de esta manera frente a esta situación ella como era la familia Souto digamos vivía en ese barrio o vivió durante muchísimos años y era muy conocida ella intenta confirmar esta versión a partir de los dichos de vecinos quienes realmente le confirman esto le dicen que ella era siete mesina que había llegado a esa casa bueno de recién nacida a pocas horas o días de su nacimiento y acá vuelve a traer digamos traerse a colación a esta versión de que su origen habría sido una chica de 15 16 años de buena posición económica cuya madre no quería digamos que tuviera a la niña frente a esto al igual que Clara Liz ella inicia su búsqueda a partir de la bueno de la partida de nacimiento encuentra que allí la obstétrica era la señora Sibale y en el año 1999 a través de una búsqueda que hace bueno a través de la guía telefónica encuentra datos de Sibale y hace llamar o llama junto a una amiga una amiga llama simulando digamos necesitar practicarse un aborto y pidiéndole una cita a Sibale aquí se realiza bueno un encuentro que se produce en la calle Esmeralda 1941 de González Catam es importante digamos resaltar que ya al estar allí lo identifica como un consultorio como un domicilio particular después mantiene otro encuentro con Sibale tiempo después ya en el año 2010 en la calle Alviar en Ramos Mejía que sería digamos creo que coincide con el que en su momento se aportó un legajo de personalidad donde se hizo digamos el informe socioambiental que ella en esa oportunidad le muestra fotos de sus padres y que ella nota que se asusta si vale y le dice tengo una carrera intachable no me hagas quilombo ahora y que por la fecha el único dato que le aportó respecto a su origen es que debió haber nacido en la calle Humboldt 363 de Ramos Mejía o sea en el consultorio que tenía Sibale en Ramos Mejía en la calle Humboldt aquí también al igual que en el caso de Calaliz surge que el puesto padre era suboficial de la policía federal argentina retirado o sea que tenía vínculos con las fuerzas de seguridad y ella también destaca que su búsqueda se intensificó y logró digamos obtener mayores datos o compartir su angustia con otras personas a partir de conocer a través de internet la existencia de muchos otros casos primero se contacta bueno con Nancy Díaz con Calaliz y después se empieza a tomar conocimiento de un montón de otros casos luego de estos encuentros con Sibale ella se contacta también con Patricia Ruiz Díaz de Calal como testigo que es amiga de la hija de Sibale y allí ella le pide que le entregue su número de teléfono para poder contactarla y ella recibe una llamada primero de la hija de Sibale Isabel y luego hay un encuentro también entre ellas que se produce en el año 2010 también en un local de McDonald's en Ramos Mejía en la avenida Rivadavia y lo que ella refiere en ese momento es que la hija de Sibale reiteradamente le preguntaba qué es lo que ella quería y que frente a su respuesta respecto a que lo único que quería era poder conocer su verdadero origen ella insistía con esta repregunta y que ella interpretó esto en función del contexto digamos y de la insistencia como un intento solapado de hacer algún ofrecimiento o comprar digamos de alguna manera su silencio bueno renovando la necesidad digamos de impedir el restablecimiento del vínculo biológico también en cuanto a la magnitud del daño es importante mencionar el dolor que ella manifestaba principalmente también en cuanto a la exhumación de los restos de quienes fueron sus padres de crianza y los ataques de pánico y todo digamos el malestar digamos interno psicológico digamos que le provoca su historia de vida y reforzar la idea del pacto de silencio por cuanto también ella refiere que bueno esto se mantuvo siempre en secreto hasta digamos la confesión de Pilar Roca y que su la la este Edith Soto también que era digamos prima y madrina nunca le dijo esto pese a saberlo y que incluso cuando ella le preguntó le dijo bueno pero que querés averiguar esto como que había siempre en todas las familias se repetía esta situación de ocultamiento bueno siendo así se recibió declaración a las vecinas a la prima y a la inquilina del domicilio donde vivía la familia Oriondo todas confirmaron esta situación Mercedes Monti vecina confirmó que que la madre de ella y Sara Souto eran muy amigas y que en este marco de confianza y amistad le comentó que bueno que en su momento Sara Souto la había llamado a su madre sin la idea que tenía una joven digamos que había recibido y que esto había sido a través de una partera a la cual le habían que había obtenido una niña de una mujer a la cual le habían provocado el parto a los siete meses bueno Sara Souto ratifica esta situación Patricia la señora Leonor Di Santo también que era la inquilina dice que vivía al fondo de la casa y que vio la mañana en que apareció Patricia y que se trataba de una criatura siete mesina lo mismo dice Italia Armentano y también todos coinciden digamos en la situación de que fue con ánimo de lucro esto y que se pagó un dinero por esto en relación al descargo de Sibale más allá de las consideraciones que ya efectué creo que es importante destacar que ella reconoció haber mantenido un encuentro con Uriondo y ahí también se vuelven a suscitar digamos situaciones confusas pues ella decía que para aquel entonces en un momento dijo que ya no contaba con ese consultorio en la calle Esmeralda en 1941 a repreguntas del tribunal dijo que en realidad lo tenía en venta y lo cierto es que si recibió un llamado en el domicilio de la calle Franklin en 1967 ubicado en Capital Federal no se entiende digamos por qué motivo si ese consultorio no funcionaba el de Esmeralda se habrían encontrado en ese consultorio de Esmeralda yo creo que la razón por la cual se encontraron en ese consultorio es porque el llamado de la amiga fue solicitando digamos la práctica de un aborto y que la cita fue en ese domicilio de Esmeralda 1941 para practicar un aborto y que frente a la sorpresa que le generó digamos la presencia de Patricia y su reclamo bueno esto evidentemente es la versión de descaro que ella intenta traducir pero que se ve desvirtuada por la contundente prueba que se incorporó al debate a su vez reconoció a mi representada pues la señaló digamos aquí en la audiencia de debate en cuanto a la prueba documental pericial informativa que fue incorporada bueno surge la importancia del acta número 1185 el DNI 21.125.033 las constancias judiciales de la medida autosatisfactiva al igual que en el caso de Andrea el informe en el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires donde consta digamos que se extravieron los antecedentes que dieron lugar a la posterior expedición del certificado de nacimiento las partidas de defunción de sus presuntos padres y bueno el informe del Ministerio de Salud donde surge la matriculación de Cibale como obstétrica y la pericia de polimorfismo ADN donde surge justamente la inexistencia de vínculo biológico respecto de Patricia con quienes hasta comenzó digamos esta situación o esta duda ella consideró sus padres biológicos bueno finalizado entonces el análisis de la prueba me voy a referir ahora a la calificación jurídica creo que bueno por toda la en función de todo este extenso caudal probatorio se encuentran probados los hechos el contrato de subsunción legal junto a la sustracción retención y ocultamiento en el artículo 146 del código penal me referiré en primer término a esta figura porque es la más gravosa en términos digamos punitivos y en este punto creo que bueno no voy a ahondar demasiado porque el tribunal digamos de derechos evidentemente las conoce a la perfección pero si quiero decir que que es importante digamos partir de quien es el ofendido directo por este delito lo cual tiene evidente incidencia en la determinación del bien jurídico y los requisitos típicos de la figura en este punto la postura tradicional los clásicos como Creus Soler y Núñez hacía alusión al ataque de la tenencia de los menores por los padres o sea las potestades que tenían ciertas personas respecto de menores respecto de los cuales ejercían su representación sea por el emplazamiento de un estado de familia o por un acto jurídico yo creo que esta visión digamos o este análisis de la figura legal ha quedado superado por el desarrollo digamos del tiempo y la evolución social que evidentemente tal como aún en esos primigenios momentos digamos y cercanos a la fecha en que el codificador previó estas figuras en el catálogo punitivo esta visión restrictiva respecto digamos de la tipicidad que no entendía como verbos típicos alternativos independientes o autónomos a los de sustraer retener y ocultar ya era pasible de severas críticas por autores de la talla como bueno Moreno justamente el codificador Gómez Contar Malestra y Molinario quienes ya hablaban de que se trataba de una conducta plurio ofensiva y que afectaban en primer lugar al niño o sea que había una lesión al niño y después a quienes tenían su patria potestad la guarda la tutela o en su caso de un niño perdido abandonado al patronato del estado entonces quiero digamos robustecer la situación o el criterio de que el menor no es un objeto material de esta figura sino que es un sujeto de derechos que es el principal damnificado y que es su identidad digamos la que se ve afectada digamos por esta conducta típica esta postura ya encuentra sustento en la jurisprudencia creo que la postura que hoy sostiene mayoritariamente la jurisprudencia y creo que hay un deber digamos del estado argentino de así interpretarlo de realizar esta hermenéutica de la norma en función también de la incorporación de la convención sobre los derechos del niño y la sanción de la ley 26.061 de protección integral de la infancia y la adolescencia o sea que el bien jurídico digamos tutelado o el sustrato material de estas conductas es el derecho digamos a tener el estado de familia comprensivo de saber quiénes son sus padres de criarse junto a ellos y de establecer digamos estas relaciones de familia esta postura es sostenida también por Dona en su tratado de derecho penal parte especial y la doctora Ángela Ledesma en la causa número 5917 de la sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal Balanovski y Gabriel sobre el recurso de casación resuelta el 30 de septiembre de 2005 así por ejemplo también Cecilia Maiza dice que el bien jurídico es el derecho del niño a conocer su origen preservar su identidad y ser cuidado por sus padres lo cual digamos tiene correlación con los artículos 7, 8 y 3 de la Convención sobre el Derecho del Niño donde surge claramente que es la identidad el nombre la nacionalidad y que el Estado debe realizar anticipadamente medidas preventivas para asegurar estos derechos y posteriormente medidas activas y reparadoras para asegurar la vigencia plena de estos derechos y en su caso la reparación por los daños sufridos El derecho a ser creado por ambos padres también y el derecho a la identidad ha sido sostenido por el juez Hornos en la causa 5105 de casación Piri Luis Aníbal sobre recursos de casación resuelta el 26 de febrero del 2017 Lo sustancial creo y que define digamos más precisamente cuál es el contorno del bien jurídico aquí protegido es que es la remoción del menor del ámbito de protección legal que puede ser tanto digamos de sus padres y en el caso del menor abandonado perdido es la protección legal que le corresponde en función justamente de toda esta normativa supra nacional y que ha sido incorporada a nuestra constitución nacional por eso lo que debe interpretarse es al menor como un sujeto de derechos y no como como un objeto creo que resulte relevante o posible hoy en día interpretar que lo protegido es esa tenencia o ese cuasi derecho real que tendrían los padres sobre sus hijos y eso responde justamente a una concepción paternalista y arcaica digamos de la relación entre padres e hijos e incluso digamos al momento que el codificarlo o al momento digamos de la sanción del código penal esa digamos autoridad era ejercida solo por por el padre de familia en consecuencia creo que debe estarse a la postura esgrimida por el doctor Luis García en la causa Rivas es un fallo de la sala 2 que ha sido digamos motivo de numerosos comentarios y muy reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia y acá se reafirma digamos la postura respecto de la cual los verbos típicos sustracción retención ocultación son autónomos independientes entre sí que un mismo agente puede realizar estos verbos típicos en forma sucesiva que es lo que creo que ha sucedido aquí por cuanto si vale obviamente ha participado en la sustracción a través de atender el parto y como surge de la declaración de Marta Pérez que permite digamos reconstruir como era el modus operandi la captación de la menor el contacto con la madre el su traslado al consultorio la atención en esa situación de clandestinidad digamos las amenazas para obtener esa criatura y después a su vez el contacto con los posteriores apropiadores eso creo que ha resultado digamos con veridad en la calidad a lo largo del debate y a su vez principalmente ha realizado un aporte fundamental en la ocultación que posteriormente realizaron los apropiadores por cuanto su aporte no se limitó solo a una mera entrega sino que posibilitó justamente la supresión de la identidad y de esa manera aseguró un aporte fundamental un delito continuo impidiendo en forma permanente y a futuro el restablecimiento de la identidad de origen simplemente dos párrafos textuales de la opinión del doctor García quien dice que un niño abandonado por sus padres tutores o guardadores o uno perdido no pierde el derecho que tiene a la guarda por las personas que la ley instituye ni el derecho a ser cuidado alimentado y educado por sus padres o por las personas designadas por la ley ni el derecho a conocerlos y por regla a convivir con ellos ni tampoco pierde el derecho a medidas de protección estatales incluido el discernimiento de una guarda según la ley ni tampoco pierde el derecho a la protección de su núcleo de convivencia eventualmente con su familia extensa o las personas a las que el código civil reconoce la tutela legal la disposición tiene por objeto en primer lugar la protección del niño esto es sus derechos antes enunciados quien oculta retiene un niño menor de 10 años fugado perdido abandonado afecta esos derechos del niño en cuanto al barbo típico ocultar como dije implica impedir el restablecimiento del vínculo en un caso similar resuelto recientemente por el tribunal oral en la federal número 6 en la causa 1351 los fundamentos de la sentencia son del 17 de septiembre del 2012 justamente se analizó la conducta de un médico quien posibilitó el alumbramiento y la posterior entrega y que incluso hizo menos de lo que hizo Cibale por cuanto no tuvo gravitación en el emplazamiento de un estado de familia por cuanto no suscribió ningún documento que posibilite el antecedente a la posterior filiación e identidad y es justamente el ámbito de clandestinidad y su intervención en ese hecho lo que permitió al tribunal dictar su condena en el caso de Cibale yo creo que como dije hay una existencia de un plus porque ella participó en la sustracción posibilitó la inscripción fraudulenta y a futuro ratificó también ese plan delictual por ejemplo frente a al negarse a aportar a Patricia Guadalupe Uriendo datos sobre su identidad e incluso al intentar por interpósita persona también comprar o callar a ella respecto de su búsqueda y además es la única persona que tiene la posibilidad hoy en día de aportar algún dato que permita restablecer es la única persona que mantiene un dominio del hecho respecto a la recuperación de la identidad porque digamos sabemos que los apropiadores han fallecido y es ella quien gestó toda la maniobra desde un primer momento desde el alumbramiento la apropiación y después el otorgamiento de la documentación que impediría digamos a futuro el restablecimiento del vínculo en punto al ocultamiento ya semánticamente implica continuidad por lo cual considero que este delito no ha cesado que es de ejecución continua o permanente esta es la digamos la opinión de la jurisprudencia mayoritaria esto a su vez impide la prescripción de las conductas previstas en el artículo 139 inciso segundo y 293 del código penal en función de lo dispuesto en el artículo 67 del mismo el hecho digamos continúa cometiéndose porque a diferencia de lo que ocurre en casos cometidos de sustracción de menores en el marco digamos del genocidio de estado aquí perdura digamos la situación de incertidumbre la cual no puede ser esclarecida justamente por por la incapacidad del estado de dar una respuesta en este sentido a mis representadas y esta continuidad digamos de la de la conducta y de la de la consumación que no no se agota es lo que también permite la aplicación de la ley penal vigente es decir la ley 24.410 lo que también ha sido ratificado por la corte suprema en los autos José Jofrete Odora perdón fallos 327 de 279 y Landa Seferino 328 2702 en este punto también creo que huelga o es importante digamos reafirmar la situación del contexto en el cual se desarrollaron estas estas conductas que no fueron hechos aislados que se trataba de una práctica habitual con al mínimo de lucro que se montó una empresa organizada con todo digamos aceitados digamos mecanismos para poder llevar adelante con impunidad este accionar delictivo siendo relevante como dije bueno todos los casos que están siendo objeto de investigación en la justicia y además de las declaraciones de mis representadas la de Marta Pérez y Navella Fernández que declararon digamos en el marco de este debate justamente creo que la versión digamos introducida por algunos testigos incluso por la imputada en cuanto a la situación digamos sociocultural de la matanza la precariedad y la vulnerabilidad social creo que no solo digamos no trae ningún argumento positivo para la defensa sino que todo lo contrario contribuye o refuerza o permite afirmar con certeza de que ella se valía de esta situación y de esta penosa realidad para llevar adelante sus conductas creo que el tipo subjetivo no cabe ninguna duda que ella tenía conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo o sea que estamos frente a un dolo directo esto surge digamos de numerosos elementos como la clandestinidad y digamos la compleja o de la maniobra que digamos no permitiría hablar de un dolo eventual sin perjuicio de que a su vez la doctrina admite respecto a este tipo penal el dolo eventual en punto al artículo 139 inciso segundo bueno lo sustancial es tornar incierto alterar o suprimir la identidad de una persona creo que ya ha dado argumentos suficientes para poder afirmar que esto ha sido así de hecho digamos tan grave ha sido la conducta que no se avizora como posible la determinación de la verdadera identidad el medio comisivo es un acto cualquiera o sea que la conducta desplegada por ella es idónea digamos para la realización del tipo penal y a su vez ha realizado al igual que en el caso del 146 un aporte fundamental al posterior ocultamiento de esa identidad en relación al artículo 293 bueno se ha constatado digamos la falsedad de los instrumentos públicos aquí involucrados se ve satisfecho el requisito de peligro no solo potencial como exige la figura sino que aquí hay digamos un perjuicio concreto no solo a la fe pública sino también al derecho de la identidad e incluso al patrimonio de mis representadas a su vez se han adulterado documentos nacionales de identidad por lo cual digamos ya la figura originaria prevía como un agravante la falsificación de un documento público por lo cual digamos pese a que creo que se aplica la ley 24.410 aún así debería aplicarse digamos la pena más gravosa por último considero que no y no han sido introducidas en el debate causales que eliminen la antijuricidad la culpabilidad o la punibilidad de las conductas enrostradas así vale es por eso que considero que las figuras mencionadas 146 139 inciso segundo y 293 en función del 292 concurren en forma ideal y estos hechos se reiteran en tres oportunidades o sea son tres hechos independientes los que obviamente concurren en forma real en punto de la determinación de la pena considero que bueno deben considerarse aquí o evaluarse las circunstancias enumeradas en los artículos 40 y 41 del código penal en particular digamos la naturaleza de la acción la indefensión de la víctima su alto grado de vulnerabilidad la extensión del daño que está dada también por la continuidad en el tiempo de la conducta y los efectos del delito el ánimo de lucro la cobertura o ausencia de vulnerabilidad o sea sería una suerte de concepto de culpabilidad por vulnerabilidad de Zaffaroni a la inversa digamos que ya debía ser un gran esfuerzo para ser captada por el sistema penal el carácter de práctica sistemática y la probabilidad de los hechos y su nivel de instrucción y posición económica a su vez también considero que justamente en función del ánimo de lucro debe estarse o aplicarse la multa prevista en el artículo 22 bis del código penal entonces en concreto el monto de pena que voy a pedir es el máximo de la pena prevista por el 146 es decir la pena de 15 años de prisión con más la multa prevista en el artículo 22 bis por un monto de 90.000 pesos bueno vamos a continuar la audiencia escuchándolo al señor fiscal muchas gracias señor presidente obviamente después de la brillante exposición de la querella es muy difícil decir algo novedoso sobre el punto pero por imperativo legal me veo obligado a formular una acusación independiente de la y una pretensión independiente de la precedente expuesta de modo tal que pido disculpas por las reiteraciones y trataré de ser lo más sintético posible sin agraviar el derecho de defensa dirijo esta acusación respecto a Nilda Bomila Cibale no de los nombres ni apodos argentina nacida el 2 de octubre de 1932 en la ciudad autónoma de Buenos Aires jubilada hija de José y de Rita Reynoso identificada con el DNI número 2.630931 con domicilio en Franklin 1967 quinto piso B de la ciudad autónoma de Buenos Aires los hechos por los cuales habré de formular la acusación son los siguientes hecho A tengo por cierto que en fecha incierta pero en cualquier caso anterior o contemporánea el 2 de marzo de 1978 Nilda Bomila Cibale tomó parte en la supresión y ocultamiento de una persona menor de 10 años de edad del poder de sus padres la que actualmente responde al nombre de Clara Liz Pereira mediante la supresión de su identidad al insertar datos falsos en la constatación de parto haciéndola aparecer como hija biológica de Lidia Matilde Pereira y de tal manera hizo insertar falsedades en la partida de nacimiento y DNI de dicha persona expedidos sobre la base de esa constatación falsa El hecho B que tengo por cierto es que en fecha incierta pero en cualquier caso anterior o contemporánea el 24 de octubre de 1969 Nilda Nilda Bomila tomó parte en la supresión y ocultamiento de una persona menor de 10 años de edad del poder de sus padres la que actualmente responde al nombre de Andrea Baviana Belmonte mediante la supresión de su identidad al hacer insertar datos falsos en el certificado de nacimiento de la nombrada haciéndola aparecer como hija biológica de Jorge Carlos Belmonte y de María del Carmen Romeo y de tal manera hizo insertar falsedades en el DNI de dicha persona expedidos sobre la base de dicha falsedad anterior Hecho C que tengo por cierto es que en fecha incierta pero en cualquier caso anterior o contemporánea el 25 de noviembre de 1969 Nilda Bomila Cibale tomó parte en la supresión y ocultamiento de una persona menor de 10 años de edad del poder de sus padres la que actualmente responde al nombre de Patricia Guadalupe Uriondo mediante la supresión de su identidad al hacer insertar datos falsos en el certificado de nacimiento de la nombrada haciéndola aparecer como hija biológica de Manuel Uriondo y Sara Sauto y de tal manera hizo insertar falsedades en el DNI de dicha persona expedido sobre la base de dicha falsedad la constatación de nacimiento 259 de Clara Liz Pereira dio lugar al labrado del acta de nacimiento número 259 y sobre tal documento se expidió el DNI 26.463.929 el acta de nacimiento 1087 fechada el 15 de octubre del 69 como fecha probable de parto expedida el 24 de octubre del 1969 en Ramos Mejía dio lugar a la expedición del DNI 20.973.935 y el acta número 1185 de fecha con fecha probable de parto 20 de noviembre de 1969 en esta ciudad entre paréntesis de Ramos Mejía dio lugar a la expedición de ese acta con fecha 25 de noviembre y literalmente a la expedición del DNI 21.125.033 todos estos instrumentos que han tenido hasta reciente fecha o han sido hasta reciente fecha la base de datos de la filiación e identidad de estas tres personas se han revelado como ideológicamente falsos en base a la pericia de ADN mitocondrial y nuclear que se practicase durante la etapa de la instrucción que ha sido incorporada al debate mediante lectura Estos estudios concluyeron de modo categórico respecto a la inexistencia de vínculo de parentesco biológico entre las personas identificadas y las personas que aparecían como sus progenitores en los documentos y actas antes referidas esta experticia de ADN fue ordenada en la etapa de la instrucción con consentimiento de las partes interesadas es decir tanto de las personas cuya identidad se procuraba establecer como de las personas que entregaron material biológico a tal fin y en el caso de Uriondo con un previo trabajo de parte de la morgue judicial con técnicas de antropología forense tendientes a identificar de modo fehaciente los cadáveres de sus supuestos progenitores a tales fines por otra parte la toma de muestras biológicas fue efectuada de un modo tal que no admite ningún tipo de confusión o error respecto a la procedencia de cada una de las muestras esto no solo porque las personas que han declarado el debate han expresado el modo y forma en que fue tomado este material sino también porque el propio protocolo de la pericia de ADN así lo indica el material genético así obtenido fue reproducido mediante una técnica que se denomina PCR que es la reacción en cadena de la polimerasa que actúa como una suerte de fotocopiadora de material genético que permite su reproducción sobre todo en caso de muestras de mala calidad o sumamente deterioradas como podrían ser las obtenidas de los cadáveres en el caso de Urión para el cotejo de este material genético se siguieron los protocolos y controles de calidad establecidos por el grupo España-Portugal de la Sociedad Internacional de Genética Forense que aparecen en el estudio con las siglas GEPISFG y la Sociedad Argentina de Genética Forense SAFG los que además no han sido materia de cuestionamiento durante el debate asimismo las conclusiones de la pericia de ADN se han basado en dos tipos de estudios por un lado de ADN nuclear que es el ADN que se encuentra en el núcleo de las células y constituye una mezcla entre la herencia por vía paterna y por vía materna y por otra parte en el ADN mitocondrial que contiene exclusivamente la herencia por vía materna porque al producirse la fecundación del óvulo por el espermatozoide los mitocondrios del espermatozoide quedan en el camino con lo cual la carga mitocondrial siempre es por vía materna lo cual adquiere especial relevancia en este caso en el cual estamos discutiendo sobre la supuesta maternidad biológica de mujeres cuyo material genético permite descartarla de modo absoluto de tal manera el peritaje practicado de acuerdo a una cadena de custodia y a protocolos internacionalmente aceptados coloca fuera de todo debate la falsedad ideológica de los documentos antes indicados en el sentido que indica una apelación de filiación absolutamente falsa la constatación de nacimiento de clara lis pereira a la que me referí en lecho a fue llenada de pun y letra por norma beatriz cibale esto norma vomila cibale perdón esto surge de modo contundente del peritaje caligráfico practicado por personal de gendarmería nacional con la intervención del perito calígrafo de par este paritaje fue practicado nuevamente con debida observancia de la cadena de custodia la perito quien bielen explicó cuáles son los protocolos de actuación que siguen en la dirección general de pericia de gendarmería nacional para la identificación del material aperitar y fue detalladamente explicado por la perito en la audiencia precedido por un análisis previo de la totalidad del material indubitado lo que le permitió al aperito determinar la existencia de determinados gestos gráficos de parte de la ciencia de la cibale gestos gráficos que se adquieren a una determinada altura de la vida cronológica que son los que marcan o los que permiten identificar una escritura como única y atribuirlo a una persona de acuerdo a un axioma en el que se basa la ciencia de la caligrafía la perito dejó claramente establecido cuáles eran esas coincidencias que permiten identificar el gesto gráfico en el trazado de grafías por parte de la señora Sibale del mismo modo la propia señora Sibale al prestarle declaración inagatoria en este juicio reconoció como propias esas grafías a su vez el peritaje no llegó a una conclusión de carácter asertivo respecto a la firma que esta constatación de nacimiento contiene que aparece y que aparece atribuida a norma Bomila Sibale la perito la perito que en Belen fue categórica y clara al explicar las diferencias que existen entre una pericia caligráfica de grafías y una pericia caligráfica de firmas por la libertad que tiene la firma en su construcción y explicó con contundencia cuáles son los requisitos de coetaneidad y cantidad de muestras indubitadas que se deben tener de una firma para poder llegar a una conclusión asertiva sobre el punto no obstante lo cual afirmó o confirmó que existían ciertos rasgos que permitían sostener que había alguna posibilidad de sostener que la firma era patrimonio de la señora Sibale la señora Sibale en su declaración indagatoria manifestó sus dudas respecto al patrimonio gráfico de la firma allí inserta de adverso el perito de la corte Jorge Millet sostuvo que no era posible atribuir a la mano de Norma Bonilla Sibale aquella firma sin embargo al exponer ante este tribunal entiendo yo que el perito incurrió en una contradicción entre lo que describió como su metodología y esta conclusión asertiva de sentido negativo esta contradicción quedó evidenciada cuando fue preguntado expresamente sobre si era posible llegar a una conclusión de este tipo tomando como firma indubitable una sola muestra y dijo que no y fue preguntado sobre cuántas firmas indubitables había tenido en la vista para llegar a esa conclusión y dijo que solo la de 1978 de modo tal que entiendo que debe darse absoluta prioridad en la evaluación probatoria a las conclusiones del peritaje caligráfico realizado por Gendarmería Nacional con intervención del perito calígrafo de parte por sobre el peritaje caligráfico reciclado por el perito Millet en el mismo contexto cabe consignar que ha quedado acreditado al menos con el grave certeza que dimana este debate en el domicilio donde aparece suscripto ese certificado de nacimiento solamente se desempeñaba laboralmente la señora Sibale esto ha quedado acreditado por los derechos de Sibale y por los derechos de Norma Pereira y Nilda Pereira de modo tal que el patrimonio gráfico del llenado de esa partida de esa constatación de nacimiento aparece como una consecuencia lógica de las circunstancias en las que fue confeccionado por otra parte y siempre dentro de la misma constancia de nacimiento debemos tener presente que la misma da cuenta de que el parto se produjo en el domicilio de José María Moreno 371 González Catán durante este discurso del debate como ya dije ha quedado acreditado que la señora Sibale ejercía en ese lugar sus funciones de obstétrica más allá de las dudas que puedan quedar sobre si contemporáneamente residía en el lugar o si solamente utilizaba el lugar como un consultorio lo cierto es que este último extremo que allí se llevaba adelante tareas propias de su condición de obstétrica ha quedado fuera de todo debate inclusive por su propio reconocimiento al prestarle clases indagatorios por otra parte cuando se describió cómo era la mecánica o cómo funcionaba el contexto histórico en González Catán particularmente de cara a los partos y a la atención de obstétrica que pensaba la señora Sibale quedó claro que la mayor cantidad de personas que frecuentaban su consultorio eran personas que pertenecían al éjido de González Catán que fue escrito de un modo muy gráfico en el debate gente que llegaba en carros gente que se dedicaba al trabajo en quintas es decir gente que en alguna medida tenía una cercanía geográfica con el asiento de José María Moreno 371 esta afirmación contrasta evidentemente con la condición que revestía la señora Pereira supuesta madre biológica de Clara Liz Pereira de acuerdo a sus documentos ideológicamente falsos quien vivía en la ciudad autónoma de Buenos Aires y padecía un cáncer terminal de modo tal que mal puede pensarse que haya concluido a tener un parto en un lugar tan alejado y en unas condiciones tan peculiares del mismo modo y siempre ateniendo al domicilio donde se registró el parto debemos valorar el contenido de la creación de Clara Liz Pereira quien practicó una serie de averiguaciones en la vecindad respecto a las actividades que se llevaban adelante en aquel domicilio en aquella época y obtuvo como resultado que allí se verificaban movimientos por lo menos llamativos actividades dudosas inclusive llegó a afirmar que le habían referido que podría haber rastros humanos en el fondo de dicha vivienda lo mismo o igualmente colabora en esta relación de entramado la circunstancia de que los actuales propietarios de la finca tengan relación de parentesco con las hermanas Pereira quienes habrían adquirido el inmueble a través del yerno de Sibale lo cual demuestra una relación y una continuidad en el tiempo bastante peculiar de mismo modo el domicilio de la supuesta madre biológica en ese instrumento esto es Mariano Acosta 4568 de González Catán coincide con el domicilio donde residía en aquel momento Norma Pereira junto con su progenitora una en la casa al frente y otra en la casa al fondo el que se encontraba llamativamente muy cerca o muy próximo al consultorio de Sibale y que en esa supuesta arcadia de ese González Catán primitivo y campesino no podría haber pasado desapercibido por la coincidencia de domicilio ubicado apenas a dos cuadras del consultorio de Sibale y por el apellido de la supuesta parturienta que coincidía justamente con de las hermanas Pereira que se domicilaban justamente en Mariano Acosta 4568 de González Catán en este mismo sentido cabe consignar que Norma Pereira remitió en esta audiencia el origen de Clara Lys a ese consultorio alegando que el tema de la adopción entre comillas digo yo lo manejaron sus padres es decir los padres de Norma Pereira y aparentemente ha mantenido esa versión en las reiteradas conversaciones que mantuvo con Clara Lys Pereira desde el momento en que ésta renunciara a su vínculo con ella a partir de la búsqueda de su real identidad biológica sea cual sea el alcance de algunas de las expresiones atribuidas a Norma Pereira particularmente aquella de que te tuve con la sangre calentita en mis brazos que Clara Lys Pereira dice haber escuchado su boca y que esta fiscalía procuró zanjar mediante un careo y que el tribunal sabiamente no hizo lugar advirtiendo el conflicto constitucional que mediaba entre ellos está claro que esta serie de coincidencias no son fruto de la casualidad sino de la causalidad lo mismo ocurre con el testimonio de Norma López quien fue testigo presencial de los eventos que nos toca juzgar afirmando el lugar de origen de Clara Lys Pereira los detalles económicos de la operación y la forma en que se solventó la compra de este ser humano incluyendo en estas afirmaciones las vertidas por Héctor y Clara Pereira supuesta abuela quienes fuesen citados tanto por Norma López como por Clara Lys Pereira durante sus disposiciones en la UDES en el caso de los documentos que dieron lugar a la expedición de las actas de nacimiento de Patricia Uriondo y Andrea Belmonte el registro provincial de las personas de la provincia de Buenos Aires ha dado cuenta de que los mismos se habrían extraviado como consecuencia de mudanzas y contingencias administrativas de los órganos encargados de su guarda durante la última dictadura militar ellos sentados se advierten no obstante que ambas partidas de nacimiento remiten a certificaciones de parto labradas por Norma Bomila Cibale sin que se advierta de su contenido ni de lo actúa ulteriormente que en su tramitación se haya incurrido en alguna desviación del derrotero burocrático iniciado con la presentación de aquella documentación faltante que es condición necesaria para su expedición todo lo cual permitirá en su momento predicar sobre el dominio funcional del hecho que se le atribuye a la encartada dentro de un plan delictivo en el que ha intervenido otras personas con esto quiero decir que sin aquella documentación hoy faltante pero condición necesaria para la expedición de la posterior no se podría haber llegado a la expedición del acta de nacimiento documento de identidad a nombre de Andrea Belmonte y Patricia Uriondo a lo expuesto se aduna en el caso de estas personas las devoluciones juramentadas de Andrea Belmonte Alicia Beatriz Romeo Arminda Suárez Patricia Uriondo Mercedes Lucía Monti Liliana del Soto Alicia Di Santo y Armentano quienes corroboraron testimonialmente las irregularidades de las circunstancias de la llegada al hogar o a su supuesto hogar de origen tanto de Belmonte como de Uriondo en base a las circunstancias personales de sus supuestos progenitores y a las características de los hechos todas estas personas de un modo u otro son testigos directos de los hechos y todos coincidieron básicamente en una llegada imprevista de bebés con madres que no habían sido observadas previamente cursando ningún tipo de parto llegadas de bebés inesperadas desde el punto de vista del mismo soporte logístico que implica tener un bebé sin preparar ningún tipo de ajuar ningún tipo de material a ese efecto y el posterior pacto de silencio alrededor del origen de estos bebés no obstante lo cual todo el mundo estaba enterado de que eran de un origen espurio de que habían sido adoptados de modo ilegal pero era un tema del cual no se hablaba y respecto a este tema me habré de estallar más adelante por otra parte tanto Alicia Romeo como Arminda Suárez Norma López y dentro de la declaración de Norma López incluyo los dichos de Héctor y Clara López recreados también por Clara Lís Pereira dieron cuenta de que se pagó un precio por dichas operaciones habiendo sido en algunos casos testigos inclusive del mecanismo de recaudación del dinero a tal fin testigos directos de la recaudación del dinero a tal fin en este contexto entiendo que con las particulares fijadas por el tribunal deben también valorarse las deposiciones juramentadas de Anabela Fernández Eulech y la señora Pérez quienes obviamente han tenido intervención en hechos que son actualmente investigados en la etapa de la instrucción pero que brindaron un relato respecto a las circunstancias en las cuales en un caso habría sido privada su vinco biológico con sus padres y en otro caso habría sido privada el vinco biológico con su descendencia que también merecen ser especialmente entendidas tanto por la finalidad de lucro como por la clandestinidad de esas operaciones en el mismo sentido entiendo que corresponde ponderar tanto por los hechos de Clara Lís Pereira especialmente el listado de personas que actualmente están siendo objeto de investigación respecto a su origen Pons, Cava, Topic, Villanueva Espósito y Sant'Angelo a esta serie de peculiaridades se agrega la circunstancia muy relevante de que en ninguno de los domicilios donde la señora Sival ejercía sus actividades de obstétrica estaban habilitados y declarados como tales en este sentido habré de acordar con la querella que la clandestinidad no solamente era una consecuencia de la circunstancia sino antes bien un dispositivo vinculado con la finalidad perseguida sobre todo cuando se advierte que a pocos metros de donde la señora Sival atendía urgencias funcionaba primero la salita y luego un hospital lo cual indica que la finalidad perseguida con la atención de Sival en esos peculiares consultorios estaba totalmente alejada de la legalidad otro dato a valorar es la actitud posterior al hecho indicativa a criterio de esta Fiscalía del conocimiento de los hitos cometidos especialmente en la oportunidad de que la señora Sival le trabara contacto con Patricia Guadalupe Uriondo y referirle que por la fecha de su nacimiento debía haber nacido en la calle Humbold como así también en la peculiar circunstancia que quiso obtener fotocopias de la documentación que ella llevaba y la ulterior reacción de su hija Isabel Álvarez quien la contactó le hizo una serie de preguntas respecto a cuáles eran las motivaciones que la movilizaban en esta búsqueda circunstancias que si bien no al juicio esta Fiscalía no han logrado acreditar que se cometió un delito en ese diálogo se indican un interés muy llamativo por llegar al fondo de la cuestión y especialmente por enviar al señor Uriondo de su búsqueda en otra dirección buena parte de los testigos que he reseñado y que la querella ha explayado con mayor detalle son testigos directos de los hechos testigos que formaban parte del entorno familiar testigos como Norma López y Alicia Romeo que fueron testigos presenciales de los hechos que fueron testigos del momento mismo de la llegada de los bebés a la casa testigos como Arminda Suárez que participaban de la intimidad de la vida familiar y testigos como los vecinos de la familia Uriondo que presenciaron todo el detalle de la circunstancia de la llegada del bebé y cómo se reorganizó esa vida familiar alrededor de la novedad a estos testigos se han agregado otros testigos que no han sido testigos directos sino que han sido testigos de oídas y de por sí esos testigos entiendo que no quedan invalidados sino que deben ser valorados de acuerdo al contexto en el cual su declaración se expide en este caso entiendo que el tribunal debe sopesar especialmente además de aplicar las reglas de la zona crítica el paso del tiempo verificado la condición de los hechos el contexto sociocultural en el cual se han verificado estos hechos fíjese el tribunal que llamativamente o no todos los testigos han sido mujeres todos los testigos directos de los hechos han sido mujeres esto entiendo que tiene que ver con un contexto sociocultural en el cual esta clase de asuntos eran asuntos de carácter vergonzante generalmente reducidos al universo femenino cruzados por pactos de silencio muy vinculados al pudor y a una determinada forma de concepción del sujeto mujer y del sujeto madre por otra parte en estos hechos lo que campea de modo evidente es el abuso de una situación de vulnerabilidad primero y principal de los menores o las menores que fueron ilegítimamente privadas de su derecho a conocer su identidad biológica y que les fue impuesta una afiliación en una identidad absolutamente falsa y reunida con la realidad y también han sido víctimas mujeres mujeres que de una forma u otra han sido privadas del derecho de ejercer su maternidad biológica respecto a los hijos que Sibale reasignaba en otra dirección en este sentido permito señalar también la obligación del estado de acuerdo al artículo 8 incisos 1 y 2 de la convención de los hechos del niño respecto a la obligación de restituir la identidad de las personas la defensa material de Sibale ya ha sido reseñada por la querella de modo más que claro yo quisiera solamente detenerme en algunas cuestiones menores que deseo aclarar la primera es que no se está juzgando a Sibale por una mayor o menor observancia de las reglas del ex artis de la obstétrica o que no se trata de un juicio ético en orden a sus responsabilidades profesionales cumpliendo este tribunal en un rango más cercano a la colegiatura profesional por otra parte es claro que los hechos cometidos por Sibale podrían haber sido cometidos siendo o no siendo obstétrica con lo cual también quiero dejar claro que no se trata de delitos especiales propios esto es que requieran determinadas calidades del autor sino antes bien delitos comunes en los que cualquier persona puede revestir el carácter del sujeto activo pues en ningún caso la condición de obstétrica o profesional de la salud en general aparece contenida en los tipos objetivos en los que se ha encuadrado la conducta de la encartada por más que dicha condición pueda y deba ser tenida en cuenta al menos por este ministerio público al momento de dosificar la pretensión punitiva sobre la base de un mayor grado de culpabilidad por los hechos del mismo modo debo dejar claro que no se juzga la imputada por lo que no hizo sino por lo que hizo por la totalidad de las imputaciones corresponden a tipos activos dolosos en lo que la fase subjetiva se constituye con la voluntad reservadora del tipo objetivo guiada por los conocimientos de sus elementos integrantes con esto quiero decir que no estamos juzgando así vale de acuerdo a un rol asignado por alguna fuente normativa sino en base a hechos históricos y en base a su conducta concreta los hechos que he descrito y tenido por probados encuadran en los artículos 139 inciso segundo según ley 11.179 146 según ley 24.410 y 293 según ley 11.179 en el caso de Luriondo y Belmonte y 20.642 en el caso de Pereira del código penal todos los cuales concurren idealmente entre sí artículo 54 del código penal y se trata de tres hechos que concurren materialmente entre sí de acuerdo al artículo 55 la cuestión jurídica ha sido más que desarrollada por el representante de la querella simplemente voy a dejar claro que esta fiscalía comparte y sigue los lineamientos fijados en el precedente Rivas de la Cámara de Nación de Casación Penal especialmente en el voto del doctor Luis María García en sentido de entender al tipo penal del artículo 146 especialmente luego de la convención de los hechos del niño y luego de la ley de protección integral de los menores como un tipo penal pluriofensivo en el cual no solamente se tutelan o se protegen los derechos de los padres sino también y primordialmente los derechos del menor los derechos del niño básicamente el derecho del niño a conocer su origen y a mantener sus vínculos y sus relaciones con aquellas personas que le han dado la vida en este sentido tal como dijo la querella esta interpretación además de sólidamente basada en la convención de derechos del niño y la ley de protección integral 26.061 y no larga prosapia doctrinaria en nuestro derecho interno llega hasta la actualidad con las posiciones de dono y molinario y encontró inicialmente sustento en la posición de moreno que es el propio codificador del mismo modo y siguiendo esta postura está muy claro que en algunos casos virtualmente imposible establecer una diferenciación clara entre las diferentes conductas que el tipo penal prevé esto es entre la sustracción la pretensión y el ocultamiento porque en cualquier caso se trata en todos los casos se trata de formas de afectar a los bienes jurídicos protegidos por la norma que son básicamente los vínculos existentes preexistentes a través de reconocimiento estatal entre padres e hijos biológicos esta forma de interpretar la norma también permite predicar que son sujetos pasivos de esta norma penal aquellos niños perdidos o abandonados es decir esta forma de interpretar la norma de acuerdo a la convención de derecho del niño reniega de cualquier idea de que un niño abandonado es un res nullius sucesivo de apropiación y reniega también de la idea de cualquier niño pobre o proveniente de un hogar pobre o de un hogar con pocos recursos es susceptible de cualquier tipo de redireccionamiento de acuerdo a algún valor eugenésico confiesa digamos abiertamente o solapadamente contenido esta misma afirmación termina concluyendo que no existe en los tornamientos jurídicos ningún poder de disposición sobre los niños que los prive de sus derechos biológicos del mismo modo habré de sostener que la ley de aplicación para el caso del artículo 146 es la ley 24.410 que implicó un notorio incremento en la pena para este delito esto ha sido también sostenido en el precedente Rivas de la Cámara Nacional de Casación Penal con citas básicamente de otros precedentes el presidente Jofré de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el presidente Landa Seferino de la Cámara Nacional de Casación Penal y el presidente Rey de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos estos casos se sostuvo que la conducta de ocultamiento era una conducta o un delito de carácter permanente que sólo cesaba cuando se revelaba la real identidad de la persona cuya identidad había sido suprimida en el caso a criterio de este Ministerio Público el delito se continúa cometiendo pues al día de la fecha ni Clara Liz Pereira ni Patricia Guadalupe Uriondo ni Andrea Belmonte saben quiénes son solamente saben quiénes no son del mismo modo el artículo 139 bis prevé cualquier forma comisiva cuando queda claramente establecido en su letra que de cualquier modo de modo tal que este es uno de los modos idóneos y para demostrar la idoneidad me remito a las consecuencias de lograr la tribu de asival respecto al artículo 293 entiendo que se trata de un delito instantáneo ese delito quedó consumado al momento de insertar o hacer insertar las falsedades en los documentos antes indicados de modo tal que entiendo que no es de aplicación la reforma de 24.410 pues aquel delito quedó consumado al momento de su realización entre las tres figuras que he mencionado 139 16 segundos 146 y 293 existe a criterio de ministerio público un concurso ideal de acuerdo al criterio fijado por la Corte Suprema en el precedente Napoli Erika y otros despachos 329 2136 este mismo criterio ha sido sostenido en el precedente Rivas y allí nuevamente desarrollado de modo tal que no cabe más que remitirse a aquellas consideraciones este ministerio público entiende que la señora Cibale es coautora coautora de un único factum en el que ha tenido diversos grados de intervención pero en el que siempre ha conservado una porción del dominio funcional del hecho verificado en algunos tramos mediante la realización misma de la conducta típica suprimir la identidad insertar o hacer insertar falsedades y en otros brindando un aporte esencial de acuerdo a un plan común que se ha verificado lamentablemente exitoso en el tiempo pues a la fecha seguimos ignorando la real identidad biológica de las víctimas de modo tal considero a señora Cibale autora en los términos del artículo 45 del código penal no encuentro causales que excluyan la antijurisidad ni la culpabilidad de la imputada respecto a la pretensión punitiva debemos tener en cuenta que la finalidad primordial de la pena en nuestro sistema jurídico tanto a nivel constitucional como legal es la resocialización lo que no importa descartar de plano otras finalidades subsidiarias pero claramente acotadas por dicho fin principal que impide asociar a la pena con cualquier nota de crueldad se viene a recordarse que será considerada cruel toda pena que lo fuere por sus consecuencias aun cuando no lo fuere en abstracto pues puede estar así en concreto para una persona en particular y sus circunstancias especialmente teniendo en cuenta la perspectiva de vida de esa persona desde este punto de vista debe recordarse que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y que una pena adecuada a la culpabilidad por el hecho es solo un primer indicador que si bien actúa como límite máximo puede admitir correcciones en virtud de los fines perseguidos con la pena hecha esta aclaración de acuerdo a los artículos 40 y 41 del código penal he de valorar como agravantes la multiplicidad de hechos delictivos análogos y su reiteración a lo largo de un lapso temporal considerable el grado de intensidad en la afectación de los bienes jurídicos alcanzados que importan los hechos que tres personas que han llegado a su madurez continúen ignorando aun su real identidad biológica no obstante haber advertido recientemente la falsedad de la que las ha acompañado de su nacimiento lo que ha implicado en cierta medida una cosificación de ellas una forma de negar su condición de sujetos lo cual a mi juicio queda claramente plasmado en la expresión vertida por Sibale en su indagatoria cuando señaló que las parturientas llegaban y se iban con lo que traían también hay de valorar como agravante haber arbitrado un dispositivo tendido no solamente a lograr la impunidad de su accional sino a tornar virtualmente imposible el restablecimiento de la real identidad de los afectados y también es considerar como agravante la posición socioeconómica medianamente holgada y el nivel educativo alcanzado por la imputada a lo largo de buena parte de su vida y que la coloca en un estado de menor vulnerabilidad frente al sistema penal alejada por completo de la dificultad para ganar el sustento del mismo modo he de valorar como agravante la finalidad de lucro evidenciada en la accionar de la señora Sival como antes dijera buena parte de los testigos directos de estos eventos especialmente en relación a Clara Liz Pereira y a Patricia Guadalupe Uriondo dieron detalles más que circunstanciados de los montos y del modo en que esos montos fueron reunidos para financiar la compra de estas dos personas el fin de lucro no requiere semejante nivel de prueba no requiere la prueba de un desplazamiento patrimonial verificable sino que la motivación o la finalidad que haya perseguido el sujeto activo esté orientada a la obtención de un beneficio económico entiendo que las circunstancias del caso son palmariamente demostrativas de esto por un lado por las declaraciones testimoniales de estos testigos que acabo de mencionar como así también porque todo el dispositivo ideado por Sibale no admite ninguna explicación que no sea esta la finalidad de lucro mediante la cosificación de seres humanos como atenuantes habré de ponderar la falta de antecedentes condenatorios los conflictos y experiencias traumáticas que ha vivenciado la señora Sibale en su familia de origen por la temprana pérdida de su madre y la ulterior disolución aparentemente traumática de su vínculo conyugal a partir de aparentes eventos de violencia familiar que pueden haber contribuido a una representación distorsionada de los vínculos de parentesco y afinidad finalmente he de ponderar el tema de la edad cronológica de la causante como correctivo a la culpabilidad por el hecho que entiendo así fundada sobre el caso habré de aclarar que no habré de tratar el tópico del modo que entiendo lo ha hecho la cámara nacional de casación penal en el precedente cómez de la sala cuarta de fecha 29 de marzo de 2001 pues allí la discusión discurrió dentro de los límites o alcances del reproche es decir como parte del juicio de culpabilidad y este ministerio público lo habrá de considerar como un correctivo de dicho juicio a luz de los principios que informan nuestro sistema de penas privativas de libertad cierto es que la cuestión de la edad cronológica de los sujetos activos particularmente en delitos aberrantes ha sido materia de varios tratamientos especialmente corresponde citar el precedente del tribunal oral federal 1 de la plata en el caso de Omar Alonso causa 2965-09 de fecha 21 de diciembre de 2010 allí se sostuvo básicamente que otros fines precedidos por la pena además de la prevención especial positiva podían ser considerados en general la prevención general como un elemento a tener en cuenta básicamente sobre la base del precedente del caso del juzgamiento de Erich Oneker uno de los últimos gobernantes de la República Democrática Alemana en el caso que nos ocupa el Ministerio Público Fiscal habrá de considerar que Sibale tiene 80 años de edad y que una pena que supere la expectativa de vida de Sibale sería una pena que en concreto podría ser considerada cruel y podría ser considerada una pena abusiva y vedada por nuestro sistema legal por los fundamentos expuestos habré de solicitar que se condene a Anilda Bomila Sibale a la pena de 13 años de prisión multa de 90.000 pesos accesorios legales y costas artículos 12 19 22 bis 29 y 0 3 40 y 41 del Código Penal solicitando expresamente al Tribunal que declare la inconstitucionalidad del artículo 19 inciso 4 del Código Penal en tanto importa la suspensión del goce de toda jubilación en la inteligencia de que ello importa una violación al derecho de propiedad y la condena a la privación de su existencia que la convierte en una pena confiscatoria sin perder de vista la gravedad institucional que implica una declaración de inconstitucionalidad entiendo que los argumentos vertidos tanto por la Cámara Criminal y Corrupción de la Capital Federal en la Sala 2 en el precedente Aladro de fecha 30 de junio de 1987 y por el Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa de la Pampa de fecha 27 de noviembre de 2008 en el precedente identificado en la ley online AR JUR 21867 del 2008 permiten sostener la absoluta imposibilidad de mantener la vigencia constitucional de esta norma que desconoce el modo en el cual se integran los saberes jubilatorios y su estándar a luz de los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional de mismo modo este Ministerio Público habrá de solicitar las siguientes pretensiones por un lado que se remitan testimonios de lo actuado en este debate a la instrucción para la investigación respecto a la supuesta existencia de huesos humanos en el fondo de la calle de la casa de José María Moreno 371 de mismo modo habré de solicitar que se remitan testimonios en la instrucción para que se investiguen los hechos vinculados con la supuesta supresión y ocultamiento de la identidad de Jorge Belmonte habré de solicitar que se conserven las muestras de ADN obtenidas respecto de Clara Liz Pereira Patricia Guadalupe Uriondo y Andrea Belmonte de mismo modo habré de solicitar que se proceda a la anotación en las partidas de nacimiento y demás documentos personales de las conclusiones del presente juicio de conformidad con lo normado en el artículo 526 del Código Ocasional Penal y finalmente habré de sugerir al tribunal que se remitan copias de lo actuado para que se profundice en la investigación en la etapa de instrucción respecto a la posible intervención que les haya correspondido en los hechos que aquí se han juzgado a Nilda y Norma Pereira a Nilda Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, establecidos ya los términos de las acusaciones, vamos a proceder a efectuar las conclusiones de esta defensa, las conclusiones a las que ha arribado esta defensa, y quiero anticipar para un mejor orden expositivo que hablé de dividir en tres tramos mi exposición, en lugar de un breve tratamiento de la ley aplicable en este caso, luego haremos algunos planteos relacionados con la extinción de la acción, para por último sí efectuar algunas conclusiones, algunas consideraciones respecto de la prueba rendida, y no es casual que yo haya hecho este orden, porque justamente al abordar la posible extinción de la acción penal es necesario que yo me refiera previamente a la ley aplicable. Entonces decía que establecidos ya los términos de la acusación, vamos a referirnos a la ley aplicable. Y se imputa a mi asistida, a Nilda Cibale, la comisión del delito o de la conducta prevista y penada por el artículo 146 del Código Penal. En el caso concreto, entiendo que la ley aplicable debe ser la vigente al momento de los hechos, que no es otra que la redacción originaria, la redacción del Código de 1921, y no la ley 24.410. Esto por imperativo del artículo 18 de la Constitución Nacional, el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas normas supranacionales dejan claro que la pena debe ser fundada en una ley anterior al hecho del proceso. Y aún cuando se trata de un delito permanente, como este al que estoy haciendo referencia, la ley vigente debe ser aquella que estaba vigente al inicio de la acción. En cuanto a los artículos 139, inciso II y 293, que son delitos instantáneos, pero cuyos efectos son permanentes, la ley aplicable es la vigente al momento de su consumación. Respecto de estos últimos, la falsedad ideológica constituye, a mi juicio, aquellos actos cualquiera, constituyen un medio, que integra en el tipo del 139, razón por la cual, entiendo, considero que existe un concurso aparente, un concurso aparente de leyes entre el 139 y el 292, en función del 293, que debe resolverse este concurso por aplicación del principio de especificidad, y en este sentido, la figura del 139 debe ser la figura privilegiada, por cuanto absorbe a las demás figuras. Por eso entiendo que hay un concurso aparente de leyes, y siendo la ley específica, la del artículo 139, debe ser la aplicable en este caso. El delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, integra la categoría de los delitos llamados permanentes, en los que la actividad consumativa perdura a lo largo del tiempo, no hace falta que me extienda demasiado con respecto a esta cuestión. Vale decir que se sigue consumando, incluso hasta el día de hoy, se está consumando. Sin embargo, Eugenio Zaffaroni interpreta que en estos casos, la ley más gravosa entra en vigencia en un momento posterior al comienzo de la acción, existe un tramo de ella que no está abarcado por la nueva ley, salvo que se haga una aplicación retroactiva de ella, lo que lleva a aplicar la ley vigente al momento del inicio de la acción. Entonces, hay que tener en cuenta que el delito permanente es un delito único, no puede ser fragmentado como si fueran muchas conductas. Este es un delito único, por lo tanto, tiene un inicio y tiene un fin, tiene un momento en que finaliza la acción. Y en caso de modificación de la legislación del tramo que va desde el inicio hasta la finalización de la conducta delictiva, la ley que se aplica sin ninguna duda es, a mi juicio, la ley más benigna. No hay otra forma de entenderlo. Y que, por otra parte, este es el criterio que coincide y que converge con la Constitución Nacional, con el bloque de constitucionalidad y, por supuesto, también con las normas rectoras de la ley penal argentina. Esto es así. En otras palabras, si durante la ejecución del hecho han transcurrido distintas normas que han regulado esta conducta, se debe aplicarla más favorable para el imputado. Esto, reitero, lo establece el 18 de la Constitución, el 9 de la Convención y el 15.1 del Pacto. Digo más, la utilización de la ley más gravosa no corresponde ni siquiera en aquellos delitos llamados permanentes, en cuyo caso, aún en estos delitos, siempre debe aplicarse la ley más benigna. La ley no es que no establezca excepciones, sí, por supuesto, que las establece. Y este principio de irretroactividad cede cuando justamente la ley más benigna es la ley posterior, que no es el caso. Entonces, debe tenerse en cuenta que la pena aplicable es la correspondiente a la figura prevista en el 146 según Ley 11.179, que durante el tiempo de su consumación y hasta su modificación por la 24.410, preveía un máximo de 10 años en su escala punitiva, y la 24.410 la extendió o la incrementó a 15 años de prisión, razón por la cual, reitero, debe ser aplicada la ley de subredacción del Código de 1921. En cuanto al artículo 139, también debe aplicarse la ley anterior, la 24.410, que imponía una escala penal más beneficiosa, y lo mismo respecto del delito previsto y reprimido por el artículo 292 y 293, donde también debe aplicarse la ley anterior por ser esta más benigna. En este caso, sin perjuicio del concurso aparente al que ya me he referido recientemente. Entonces, entiendo que este es el marco legal dentro del cual debe resolverse esta causa. Ahora bien, los hechos imputados resultan ser los constitutivos de los delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años, artículo 146 del Código Penal, supresión del Estado Civil mediante falsificación ideológica de instrumento público, artículo 139, inciso II, y 293. El ordenamiento vigente a la fecha de comisión de los delitos que se endilgan, reitero, es aquel que ya he dicho, que es el de subredacción originaria del año 1921, que es la que se debe aplicar por imperio del artículo 2 del Código Penal. Puesto que la Comisión del Delito Permanente, y en esto quiero ser lo más preciso posible, prevista en 146, cesó con la mayoría de edad de Belmonte el 15 de octubre del año 1987 y de Uriondo el 25 de noviembre de 1987, en tanto que fue allí cuando se extinguió la patria potestad, es justamente lo que la norma intenta proteger, y no el momento en que conocieron su verdadera identidad, su identidad en virtud de los resultados inmunogenéticos o de ADN. Entonces considero que con sustento en lo que vengo exponiendo, entiendo que corresponde plantear y solicitar la posible prescripción de estos hechos. Pero para esto es necesario efectuar también un breve análisis de la figura del 146, cuya materialidad también se imputa en calidad de partícipe necesaria de mi asistida. El delito previsto en el 146 es de carácter permanente. Reitero, en todos los momentos de su duración pueden imputarse como consumativos. Es así que la calidad permanente de la conducta analizada, cuya consumación se prolonga en el tiempo, osta a la extinción de la acción de los delitos instantáneos, como lo son el 139 y el 293. Ahora bien, la más autorizada doctrina y jurisprudencia sostienen que la norma prevista en el 146 intenta proteger los derechos de la familia. Y en tal sentido, la ley toma en cuenta el libre ejercicio de las potestades que surgen de las relaciones de familia que ciertos sujetos tienen sobre el menor. Así, Núñez nos enseña que el objeto esencial de ataque es la tenencia de los menores por sus padres, tutores o guardadores. Esta ofensa, mirada por el Código Penal, como un atentado a la libertad individual, debe regularse como una ofensa a la familia del menor. Pues la incolumnidad de la tenencia y gobierno de los menores por quien tiene la patria potestad para hacerlo, es algo que atañe a la integridad material del grupo familiar. Por su parte, Garrodona, en su obra, en la parte especial de su obra, sostiene que el sujeto ofendido por el delito es el que tiene legítimamente la tenencia del menor que es despojado. Y agrega, esta tenencia surge, entre otros, de un derecho legalmente reconocido como es la patria potestad. Entonces, señores jueces, puede afirmarse que el delito de retención y ocultación dejó de cometerse recién en la ocasión en que la conducta descrita por el 146 tuvo fin. Y esto no se produjo, reitero, cuando Belmonte y Uriondo conocieron que no son hijas biológicas de sus supuestos padres a través del ADN, sino los días 15 de octubre del 87 y 25 del 11 del 87, fecha en que las nombradas cumplieron la mayoría de edad. Es que en ese momento donde se extinguió la patria potestad, que es justamente lo que la figura pretende proteger. Y esto es así también en virtud de lo normado por el artículo 306, inciso 3º y 126 del Código Civil. Entonces, en estas condiciones cabe tener al delito de retención y ocultación como causal interruptiva del curso de la prescripción. Habida cuenta que la comisión de este tipo penal, que la tiene, reitero, a mi asistida como partícipe necesaria, ha suspendido el término de la prescripción de los delitos de supresión del Estado Civil y falsedad ideológica por aplicación del artículo 67. Debemos contar a partir de allí. Consecuentemente con esto, el artículo 139, por su carácter instantáneo, se consumó al momento que fueron inscritas como hijas de sus supuestos padres. A los fines de la prescripción debe contarse el plazo al que alude el artículo 62, inciso 3º, a partir del momento en que cesó el delito permanente que lesiona los delitos de la familia, tutelado por la norma. Es justamente el momento en que la situación descrita por el 146 tuvo fin. Entonces, en razón de esto que vengo exponiendo, y por cuanto la prescripción corre, opera separadamente, independientemente de que haya un concurso de delitos, considero que deben darse por prescriptos los ilícitos en trato. Y esto en razón de que el delito previsto por el 146 cesó de cometerse, desde que cesó de cometerse, hasta ocurrido más que holgadamente el plazo de prescripción previsto por el 139 segundos, por el 293 y por el 146, cuyas penas máximas, conforme las normas vigentes a las que ya me he referido, que deben ser aplicables al caso, eran de 4, 10, perdón, 4, 6 y 10 años respectivamente. Abiertase, además, señor Presidente, señor Ejoles, es que desde dicha fecha, hasta el primer acto de impulso procesal con virtualidad, como para interrumpir el curso de la prescripción, como lo es el llamado a prestar declaración indagatoria, esto ocurrió el día 17 de agosto de 2011, han transcurrido nada menos que 25 años. Distinta es la situación de la señora Clara Pereira, dado que la fecha de comisión de los delitos que se indigan es muy posterior, la fecha de los delitos que se imputan en este caso, es del día 2 de marzo del año 1978. Pero no obstante ello, igualmente es aplicable la ley anterior a la reforma operada por la ley 24.410. Entonces, así las cosas, el delito permanente reprimido por el 146 cesó de cometerse el día 2 de junio del 96, en el caso de Pereira, reitero, fecha en que Pereira dejó de ser menor de edad y es a partir de ese momento que debe computarse el plazo de la prescripción del artículo 67 del Código Penal. Ahora bien, teniendo en cuenta como primer acto interruptivo, la misma fecha que los anteriores, que ha sido el llamado a indagatoria del 17 de agosto del 2011, han transcurrido 15 años, 5 meses y 20 días, excediendo de ese modo el tiempo fijado por el artículo 62. Por lo cual también dejo solicitar la prescripción con relación a este último hecho. Independientemente de este planteo, de estos planteos, cuáles se solicitaron, se tengan por extinguida la acción penal, no puede desconocerse que reitero, algunos de los delitos que se imputan son los del 139 segundo y del 293. Respecto de Belmonte, se habría cometido el 24 de octubre del 69, respecto de Oriondo el 21 del 11 del 69. Ahora bien, con fecha 9 de septiembre del 71, se sanciona la ley 19.216, que dispone de una amnistía general, justamente por los delitos a los que me vengo refiriendo, cuando se hubieran cometido mediante la falsa inscripción de menores como hijos propios, siendo ellos ajenos, siempre que no se hubiera obrado con fin de lucro. Y justamente entiendo que no anticipo que no ha sido así, pero me referiré al momento de evaluar la prueba rendida. Sí, se la reitero, 19.216, de fecha 9 de 9 del 71, fueron amnistiados estos dos delitos. El inciso 2 de la citada ley dispone que el perdón se extiende a autores y partícipes. Y bueno, el instituto referido, o sea, el instituto de la amnistía, tiene como efecto extinguir la acción penal, razón por la cual, dado que los hechos imputados, estos dos hechos imputados se encuentran dentro del alcance de esta norma, entiendo que también se ha extinguido la acción penal y voy a dejar solicitado la absolución de estos dos casos. Ahora bien, me reitero, se imputa a mi asistida las conductas reprochadas por el 146, el 139, inciso 2 y el 293. Y entonces, yo, con basamento, con base a las manifestaciones vertidas en esta audiencia de debate por mi asistida, me anticipo a dejar solicitada la libre absolución, me voy a referir puntualmente a algunos elementos que me llevan a manifestarme en este sentido. Y advierta, señor presidente, que al momento de prestar declaración mi asistida, ha negado rotundamente, enfáticamente, cualquier tipo de vinculación con todos y cada uno de los hechos que se han imputado. así, desconoce a Lidia Pereira, desconoce a Jorge Carlos Belmonte, desconoce a María del Carmen Romeo, desconoce a Manuel Uriondo, desconoce a Sara Souto, asimismo, ha negado haber poseído un consultorio en González Catán o Ramos Mejía. Nos ha hecho una reseña emblanza de las condiciones en que le ha tocado ejercer su profesión hace ya más de 40 años. Y así nos ha explicado que en general se atendían situaciones de urgencia, que esto ha sido corroborado una de las testigos, Nilda Pereira, ha dicho justamente ella, fue que en una situación de urgencia atenderse por Nilda Cibale. Es decir que nos explicaba que las embarazadas llegaban y prácticamente daban a luz inmediatamente. También que en general y esto no lo ha dicho solamente mi asistida, lo han dicho el doctor Uribe y lo han dicho este Tétrica y Rías que en general venían sin documentos y que el común denominador era la falta de documentos entonces se preguntaba a la paciente sus datos personales su nombre y demás entonces luego de preguntarle a la paciente con los datos que esta aportaba se llenaba el formulario provisto por el registro civil. Esta semblanza esto contrariamente bueno ha sido interpretado por el acuse en un sentido que no está mal en cuanto que se apuntaba a los habitantes de la zona de González Catán a las precarias condiciones de vida y demás pero yo creo que lo importante de esto es creo que va por otro andar es decir lo importante de esta semblanza era las condiciones de precariedad pero no en punto a la situación social sino en punto a la precariedad de las formalidades que normalmente debían ya incluso en aquella época llevarse a cabo para actos tan trascendentes como la inscripción de un menor era muy común era muy común incluso tener los hijos tener hijos en el propio en el propio domicilio de la de la mujer que iba que iba a tener familia o hasta incluso que no estoy diciendo de ninguna manera que este sea el caso pero a efectos de de poder entender en qué contexto que contexto había hace hace 40 años este hasta incluso no digo con esto que haya sido una cosa usual pero si era hasta bastante normal que tal vez por cuestiones de este no sé exactamente cómo llamarlo pero bueno lo cierto que muchas veces una chica menor de edad inscribió al hijo como si la madre fuera su hermana mayor o cosas por el estilo y esto es justamente justamente a lo que me parece a mí lo que se puede extraer como importante de ubicarnos en el contexto no tanto la precariedad económica que también era una pasión palmaria real o sea de Catana aún hoy sigue siendo una zona precaria y en este sentido lo que vengo exponiendo el doctor Ricardo Uribe nos relata que si venía si la mujer venía embarazada se la atendía igual sin documento se llenaba la constatación con los datos que ella decía todo se basaba en la confianza en el mismo sentido declaró en esta audiencia de debate la obstétrica Patricia Ruiz Díaz quien nos contaba que las pacientes venían sin documento si se confiaba en lo que la madre decía que había muchos problemas de identificación y que se insertaba el nombre el nombre que bueno que la madre decía y la declaración de Nila Cibale yo creo que hay algo que no debe pasar inadvertido a preguntas de esta defensa ella respondió que siempre que ella asistió a un parto entregó el bebé a la mujer que había parido y este no es un dato menor y ya voy a explicar por qué bien la señora Clara Pereira que ha prestado declaración testimonial en esta audiencia en su relato entre otras cosas deja entrever dos circunstancias a mi juicio muy importantes en primer lugar que según le contó Norma López y que luego le confirmó su tío Héctor que pagaron la suma de 50 mil pesos y una segunda circunstancia a mi juicio importante es que Cibale tenía relación con las Fuerzas Armadas por supuesto ninguna de las dos cosas fueron corroboradas en esta audiencia jamás y ya voy a hacer un brevísimo raconto de las personas que se manifestaron en este sentido lo cierto es que jamás se dijo ni quién efectuó el pago ni a quién se lo efectuaron incluso tomo palabras del propio acuse nunca se dijo en esta audiencia de debate quién pagó ni a quién le pagaron esto tampoco es un dato menos adviértase que con relación al tema de la presunta vinculación con las Fuerzas Armadas que no sería un dato para pasar inadvertido para alguien que está en una situación en fin buscando su identidad nada menos no hay forma de no recordar quién se lo dijo pregunta esta defensa la señora Pereira no recordaba quién le dijo esto de la vinculación con las Fuerzas Armadas pero esto no por favor quiero que se me entienda yo también me voy a referir a estas discordancias que no tienen que ver con la mendacidad tienen que ver con otras cosas bueno adviértase que Norma López es conteste en afirmar que Oreste iba a pagar 35.000 pesos y que el dinero lo conseguía su prima nunca dijo si finalmente se pagó y mucho menos a quién se pagó Arminda Suárez niñera de Belmonte manifestó que la mamá de Andrea le contó que la trajo de bebite que pagó por ella tampoco se sabe o tampoco sabe ella a quién le habrían pagado en suma toda la prueba rendida señor presidente tiende a acreditar aquello de lo que no cabe ninguna duda en esta sala y que es que tanto la señora Pereira la señora Belmonte como la señora como la señora Uriondo no son hijas de sus supuestos padres esto es a lo que ha atendido la prueba que ya era conocido por todos y que se ha por supuesto terminado de de probar en esta audiencia pero no hay ningún dato objetivo señor presidente que permita afirmar que hayan sido sustraídas mediante coacción o engaño ningún dato objetivo que permita afirmar esto por otra parte de ningún modo puede afirmarse que las niñas hayan sido entregadas a sus apropiadores aún mediando dinero en el domicilio de Cibale y mucho menos que Cibale haya tenido conocimiento de que ello haya sucedido lo que no puede descartarse señor presidente por doloroso que sea no puede descartarse de ninguna manera es que las menores hayan sido entregadas voluntariamente por su madre biológica esto no puede descartarse de ninguna manera y esto no es una cuestión menor si se tiene en cuenta que nadie pudo afirmar en esta audiencia de debate que las menores han sido apartadas de la esfera de custodia de sus progenitores contra la voluntad expresa o presunta de sus padres biológicos en este sentido tiene dicho la corte en el presidente Miara el delito configurado en este tipo penal debe entenderse por consumado con cualquier acto que tienda a remover al menor de la esfera de custodia de sus padres contra la voluntad expresa o presunta siendo yo así señor presidente como la retención y ocultamiento deben referirse a un menor que haya sido sustraído lo que en autos no ha sido probado la conducta en dilgada a mi asistida resulta a todas luces atípica razón por la cual dejo solicitada también la absolución con relación al delito contra la fe pública entiendo que tampoco se ha acreditado la intervención de Nisla Cibale en la inserción de datos falsos en la constatación de partos de Clara Pereira ello es así porque si bien la pericia caligráfica obrante a fojas 544 barra 556 ratificada en esta audiencia de debate por la perito de Gendarmería Nacional arroja reitero que esa pericia ha sido ratificada acá pero tampoco es menos cierto no es menos cierto y voy a disentir con mi colega de la CUSE que no es esta pericia superadora de la pericia efectuada por el perito de la corte de ninguna manera lo es esta pericia ha sido que se encuentra incorporada por lectura y está obrante a fojas 456 457 también ha sido ratificada por el perito Raúl Millet y esta pericia arroja como conclusión que la firma atribuida a Nisla Cibale plasmada en el ítem firma del médico Bostetra no se identifica con las firmas sobrantes en el acta de notificación de la causa y los legajos que registran Nisla Cibale en la división documentos y certificados de la Policía Federal Argentina y o en el registro nacional de las personas y entiendo señor presidente que no hay ningún motivo para quitarle fe esta pericia y en todo caso ante semejante discordancia señor presidente entiendo que estaríamos ante una duda lo suficientemente razonable como para arribar a una solución absolutoria dos pericias que aún en caso que pueda darse de crédito a ambas tienen conclusiones diametralmente opuestas entiendo que a idéntica solución debe arribarse en el caso de Uriondo y Belmonte dado que el extravío de las constataciones de los partos han hecho imposible una pericia que permita despejar toda duda respecto de la intervención de Cibale y en esto así entiendo que no habiéndose acreditado que estas constataciones hayan sido efectuadas por Cibale diciendo también que estas constataciones han sido las posteriores tanto la partida de nacimiento como el DNI han sido consecuencia de esta pero no habiéndose acreditado esta de ninguna manera tiene por qué tenerse acreditado lo otro entonces entiendo que aquí también hay una duda lo suficientemente razonable que no ha sido despejada razón por la cual debe ser resuelta por aplicación del artículo 3 del código procesal penal por último respecto de la falsificación ideológica a la que me he referido en los tres hechos no se ha acreditado con el grado de certeza reitero debe ser absuelta y por último señor presidente yo no puedo menos que manifestarme con relación a algunas cuestiones que creo que tienen que dejar muy en claro y por lo menos para este defensor está muy en claro las circunstancias por las que han vivido y viven las tres personas que están en este momento llevando adelante una lucha que yo realmente para mí resultó conmovedor escucharlas a las tres también es conmovedor a la lucha que están llevando adelante aquello que de una u otra manera hemos hemos sufrido las las consecuencias la dictadura militar sabemos de que hablamos cuando hablamos de este tema lo cierto es que hay un antes y un después de la dictadura con respecto a estas cuestiones de la identidad el proceso militar puso en valor la identidad hasta pareciera que se lo estoy agradeciendo y no es así porque yo digo que no digamos fue un momento histórico que ha hecho de este delito en particular una cosa sórdida que lo es hemos entendido nos hemos sensibilizado con todo aquello que esté relacionado con la pérdida de la identidad por eso es que es muy es muy fácil caer en la tentación de agregarle más sordidez a lo que ya es sordido por naturaleza les quiero decir con esto que agregar a lo que ya se está investigando cosas que nada tienen que ver con el objeto de este proceso como por ejemplo hechos parecidos o iguales que nada tienen que ver reitero con el objeto de este proceso de los que mi asistida ni siquiera ha sido anoticiada me parece que es pretender hacer más sordido lo que ya es sordido pretender que hay huesos enterrados en el fondo de la casa en cuestión cuando lo único que es una pileta de natación me parece que es pretender darle más sordidez a lo que ya es sordido a lo que ya espanta de solo pensarlo pretender que haya tenido relaciones con las fuerzas armadas cuando solamente son los dichos de no sabemos quién es también pretender que esto sea sordido y ya es sordido lo cierto señor presidente es que mi asistida ha llegado a esta audiencia de debate con un estado constitucional que nosotros ni nada menos con un estado de inocencia mi asistida no debe probar su inocencia llegó inocente los órganos del estado deben probar su culpabilidad y en esta audiencia de debate eso no ha sucedido por todos los puestos señor presidente que voy a dejar solicitado en primer lugar se tenga por prescriptos los hechos por los que ha sido acusada subsidiariamente que tenga por extinguida la acción penal respecto de los hechos de Belmonte y Oriondo por la amnistía precitada para la que ya me he referido y por último y para la hipótesis de que estos dos planteos no prosperen voy a dejar también solicitada la absolución por aplicación del artículo 3 del código procesal penal por último señor presidente y para a mi juicio este improbable hipótesis de una sentencia condenatoria voy a dejar solicitado que haga uso de la facultad que tiene el tribunal de aplicar el artículo 10 inciso D nada más señor presidente muchas gracias tome asiento por favor olivos 19 de diciembre del 2012 y visto para dictar sentencia en la presente causa 2870 del registro de este tribunal oral en lo criminal federal número 2 de San Martín seguida Nilda Bomina Cibale argentina nacida el 2 de octubre de 1923 en capital federal hija de José de Hortensia Rita Reynoso viuda obstétrica jubilada titular del documento nacional de identidad 2 millones 630 mil 931 se reúnen sus integrantes Daniel Alberto Cisneros que le actuara como presidente del debate Daniel Antonio Petone y Héctor Omar Zagretti con la presencia de la señora secretaria a lo largo del debate han participado como fiscal general el doctor Alberto Adrián María Gentili como querellante representación de Andrea Belmonte Clara Pereira y Patricio Uriondo el doctor Horacio Santiago Náguer funcionario del programa de asistencia y patrocinio jurídico de la Defensoría General de la Nación y como defensor de la imputada el doctor Alberto Fornaro hoy de las partes concluida la deliberación posponiendo la redacción de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400 tercer párrafo del reto penal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 399, 400, 401, 403 y concordantes de dicho código del tribunal falla primero no haciendo lugar a los planteos de prescripción y extinción de la acción por amnistía efectuados por el señor defensor segundo condenando a Nilda Bominas y Vale de las demás condiciones personales ya citadas a la pena de 12 años de prisión con accesorios legales multa de 90.000 pesos y costas que se presupuestan en 3.670 pesos con más las actualizaciones correspondientes por considerar la coautora penalmente responsable del delito de sustracción y ocultamiento de un menor que concurre idealmente con los de supresión del estado civil de un menor y falsidad ideológica de documento público 3 hechos en concurso real entre sí artículos 12 22 bis 29 inciso tercero 45 54 55 139 inciso segundo 146 y 293 en función de 292 párrafos primero y segundo del código penal 530 531 y concordantes del código de procedimiento penal de la nación que tuvieran comienzo de ejecución en el partido de la matanza en perjuicio de andrea fabiana belmonte patricia guadalupe uriondo y clara lis pereira y como fechas probables el 15 de octubre de 69 20 de noviembre de 1969 y 20 de marzo de 1978 respectivamente tercero remitir testimonios al juzgado federal en turno que corresponda para que se investigue similar delito que habría damnificado a Jorge Belmonte cuarto al resto de los pedidos de testimonios efectuados por el señor fiscal general póngaselos en conocimiento de juez instructor con copia de la grabación de los testimonios de este debate y de esta sentencia sus efectos quinto ordenando la reserva de las muestras de ADN de las querellantes y la anotación de esta sentencia sus partidas de nacimiento y todo otro documento que corresponda artículos 526 y concordante del CPPN difiriendo la regulación de honorarios profesionales del doctor Alberto Fornaro hasta tanto de cumplimiento con requisitos correspondientes séptimo fijando la audiencia el jueves 7 de febrero venidero a las 13.30 horas a fin de proceder a la lectura de los fundamentos de este fallo artículos 400 tercer párrafo del código de procedimiento de materia penal de esa lectura dispóngase la prohibición de salir del país de la aquí condenada registrese copia de la presente y firme cúmblaselo aquí ordenado procediéndose de su detención practíquense los cómputos de rigor formense el legajo de ejecución comuníquese y archívese firmado Daniel Cisneros Daniel Petrone Héctor Sagretti el juicio ha concluido aplausos aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!